Suscríbete a La Panterita. Ludi Belleza. Comes y par. Tu mejor opción. Sea americana. Nisei. Especialistas en tecnología. Automotor. 52 años siendo tu punto de partida. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuverá de Capitán Bado. Llegamos a todo el país con la red satelital monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta... Fútbol a lo grande. Con Arturo Máximo Rubín, Dani Cáceres, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza... Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. Hola, bien, señor. Buen día. ¿Cómo te va, Dani? Hola, Arturo. ¿Cómo están? Salud a la audiencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, niño? Señor, buenos días. Salud para todos. Íbamos a hablar de cerro de entrada. Porque me... Cerro. Sensación de la equidad de copa. Pero está el señor Miguel Camarona. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo estás, Arturo? Tanto tiempo. El tiempo lo marcaste vos. Estuve de viaje, Arturo. No, 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 no. Enfocarme en los problemas que tiene. Y se va a ir ordenando muchas cosas. Hay mucha gestión, mucho trabajo. Todo tiene su momento, Arturo. Llevado por los impulsos, Miguel Cardona. Un día dice, no voy a hablar. Y saca un decreto institucional de Paragón. Dice, hoy no hablo durante 43 días, dos horas. ¿Sí o no? Teníamos... Estábamos trabajando nuestro... Tú ya viste todo lo que pasó, Arturo. Ya viste lo que fuimos ejemplos, lo que teníamos que hacer. Abrir nuestro libro de pase, contratar nuestros jugadores. Estuvimos trabajando intensamente todo el fin de año. Fue muy duro, muy duro. No pararon las idas y vueltas en todo esto. Hoy, cuando se abre o se abre mi visión, no puede fichar. Vos lo hiciste de acuerdo al cronograma y programa de habilitación. Pensante, ¿verdad? Esto podemos porque viene después otro problema. Arturo, la verdad que hace tres meses, cuando ya fuimos pagando los diez casos que pudimos levantar y que sabíamos que podíamos levantar. Porque están los otros temas que son muy grandes, ¿verdad? Como ya lo dije públicamente. Lo de Polenta, lo de Nico, lo de Junior, lo de Palmeira, lo de Bayor. Que los recursos eran limitados. Nosotros sabíamos que cantábamos con una cantidad X, que hicimos, digamos, un esfuerzo entre varios milpitas. Que ya lo sabían, ¿verdad? Oscar Vicente, Doria, puse yo, pusimos otros. Sabíamos que teníamos un cupo. Y que con ese cupo teníamos que hacer un gran esfuerzo y demostrar voluntad de pago a la ficha. Y fuimos trabajando tres meses atrás. Y hablando con ellos y les mostramos, cada vez que levantamos un caso, cada vez que levantamos, y que Bolímpia se está ordenando, Bolímpia se está ordenando. Fuimos a Qatar. Estuvimos reunidos con gente de la FIFA. Y sabíamos ahí que les demostramos que queríamos levantar esto. Y nos hicieron, ok, pero sepan ustedes que cuando caiga otro se va a volver a cerrar. Entonces, en paralelo con eso, también teníamos que ir hablando con todos los jugadores que a nosotros nos interesaban y que cumplían con lo que necesitábamos. Que es un trabajo que venimos haciendo hace seis meses. Buscar un segundo arquero, buscar un central con la lesión de Saúl y que también tenga la altura que nos interesaba a nosotros, como logramos los Johnny Barreto. Buscar un lateral izquierdo va a tener dos titulares por puesto, como siempre dijimos, que costó mucho traerla allá a Facundo Cavala. Fue un trabajo intenso venir y traerla allá. No fue fácil. Después teníamos lo de Ramón, que queríamos un mediocampista que tenga una estructura física y biométricamente nos ayude con un metro ochenta y ocho para partidos. Donde sabemos que sufrimos mucho en el juego a él. Y también, por supuesto, lo de Facundo Bruera, que es un jugador que ha sido una serie a tributo y que queríamos contar con él, con ese nueve de área, pero que tiene otra vez técnica un goleador importante. Entonces, fue un trabajo de mucho tiempo atrás. Fuimos negociando uno por uno, analizando dónde necesitábamos, cerrando, y sabíamos perfectamente que íbamos a tener veinte días aproximadamente antes de que se nos vuelva a cerrar. Porque en los otros casos son cosas que no se pueden resolver porque no se tienen todos los recursos de una vez. Era muy difícil. Estábamos hablando de doce millones de dólares y habíamos juntado cerca de siete. Nos quedaban todavía cinco millones de dólares que ya no llegábamos. Donde también, ahí como ya lo dije, el señor Ale Domínguez nos dio una mano en el tema de él. O sea, se hizo un trabajo con mucha planificación. Nosotros tomamos un club, Arturo, y repito, porque vale la pena a mí que olvidarse, que vos mismo me decías, Carona, vos estás loco, debíamos sesenta millones de dólares. Y seguimos debiendo, la verdad que es lo único que ganamos el tiempo, no es que se bajó eso. Reprogramamos, mandamos deudas. Teníamos dieciséis demandas FIFA. Teníamos riego de irnos a la D, Arturo. Riego de irnos a la D. No hay que olvidarse nunca de eso. Así tomamos el escenario último en la tabla de posiciones. Sobre eso fuimos y siendo, logramos lo que logramos, hicimos las cosas, cerramos, salimos campeones, gracias a Dios. También salimos campeones de la Copa Paraguay, de la Supercopa, y después salimos campeones del clausura. Entramos como cabeza de serie número uno libertadores. Logramos levantar las sanciones FIFA, pero sabíamos que teníamos por un tiempo... Hicimos una contratación de todo lo que necesitamos, que eran prioridades del equipo técnico que habíamos definido. Y se logró todo eso, Arturo. Si vos no reflotabas, cuando yo te di que Miguel le vota loco, yo lo hago con respeto, quizás los años me dan esta licencia de decir las cosas. Porque vos no sacabas esto. ¿Y sabes lo que iban a decir? Miguel Cardona se encargó de hundir a Olimpia. ¿Es cierto o no? Y cuando un barco se está hundiendo, y ya solamente ve la popa que ya está fuera del agua, normalmente el último que toma es el responsable. Hacia acá, el responsable, el capitán de hundir esto, fue Cardona. Con él se hundió el Olimpia y se fue a la vez. Ese era el escenario que yo tomé. Entonces, no estoy equivocado. Lo que dije es que se iba a la vez. No, es que no estoy equivocado. Te dije, vota loco, 50, 60 millones. O sea, no quiero ser grosero. ¿Qué tal que te diga? Una grosería. Sí. ¿Quién carajo asuma así? Decímenla. Y bueno, que te pos... Si la vida a veces te dio un desafío, yo no soy de quitarlo, como se dice, correr en los momentos difíciles. Al contrario, esos son los desafíos que uno tiene que asumir en la vida. Esos son los momentos que uno tiene que asumir. Y bueno, me tocó a mí en ejercicio y tomar eso. Y se hundía el arco. Se nos hundía el Olimpia. Se iba a la vez el Olimpia, Arturo. Se iba a la vez. Nuestro Olimpia se iba a la vez. Todos los jugadores, no solamente el plantel se me iba. Renunciaban todos, me envían notas, colacionados. Se iban uno, ocho. ¿Y qué es la nota? Estuvimos hablando uno por uno. Acá tomás, acá tomás la nota que tomás. Tu plata en Escribanía no te va. Y vos tenés un contrato. Bim, pam, pum. Bueno, hicimos todo lo que teníamos que hacer, Arturo. Hicimos todo lo que teníamos que hacer para que este club... Primero era mantener el plantel. Primero era mantener el plantel. Y después empezó a ordenar, empezar a pagar. Empezar a creer. Empezar a que se sientan otra vez partícipes. Y que se sientan que es lo que representan. De que la gloria está en el Olimpia y que tenían que seguir aquí. Y fuimos creyendo y fuimos construyendo. Muy difícil, en este momento muy duro hemos pasado, Arturo. La verdad que... Y como yo digo también, con mucho de Dios. Porque acá hay milagros. Saben que se fueron dando para conseguir esto. Logramos crear también un grupo FIFA. Logramos conseguir los fondos para ir pagando a mis jugadores. Se hicieron sistemas con un esfuerzo de ellos también terrible. Ellos consiguieron cosas. Fuimos pasando una etapa a la Libertador. Entrando uno tras otro. Fuimos juntando fondos. Fuimos... Y después terminamos saliendo campeones, Arturo, del clausura. Y la verdad que nos dio una gran alegría. Una gran alegría. Y sabíamos que no nos podíamos quedar, Arturo. Pero no solamente... No nos fuimos a la vez. No solamente esos limpias no se iban a quebrar. Que yo te diga, Arturo, acordate que después va a haber unos limpias mucho más ordenados. Nos fuimos ordenando. Se quedó mi plantel. No vendí ninguno, Arturo. Es lo que a mí me interesaba. Ninguno a pesar de que no teníamos plata y que no seguimos teniendo plata. Pero confío en que los procesos, los éxitos deportivos vienen sosteniendo un plantel si no se entiende un plantel. Y ya le digo a mis jugadores. Me he reunido otra vez el viernes. Estuve reunido con varios. Eso que te voy a comentar después. ¿Por qué? Le digo, aguanten. Aguanten. No es el momento de irse. Vamos a ganar más cosas. Ustedes van a valer el doble o el triple. Yo jamás me voy a oponer a que ustedes mejoren su calidad de vida. Yo estoy acá para hacer una herramienta donde todo mejore. Su calidad de vida va a mejorar. El Olimpia va a mejorar. Pero no me vengan con una historia de mal vender y donde nadie gana nada. A veces ganan solo los representantes. Los jugadores ganan poco y los jugadores y los clubes nada. Eso ya murió en el Olimpia. Se terminó. Acá el día que viene van a ganar porque se ganan bien y todos vamos a ganar bien. Y que los representantes ganen lo que tengan que ganar dignamente entre un porcentaje lógico. Y yo sé bien cuál es el porcentaje lógico. Y también así. Vamos a contratar todo lo que podamos. Como contratamos cinco jugadores sin haber pagado cero de comisión, Arturo. Cero. Cero. La última vez que contrató el Olimpia pagó dos millones o comprometió a Cruz en dos millones seiscientos mil dólares. En un solo año, en el 2020. En comisiones de agentes. Entonces, eso se terminó en el Olimpia. Se terminó. Estamos trabajando. Vamos a pagar lo que tengamos que pagar profesionalmente. Y con porcentajes lógicos. Y donde el club siempre gane más. Y los jugadores. Y al que le gusta bien y al que no le gusta, no va a seguir trabajando en el Olimpia. Así es sencillo. Entonces, aquellos que no entiendan la política de la Olimpia, no van a trabajar más con el Olimpia. Y lo de la política, lo que no entienden, ¿quiénes son? Hay jugadores que todavía no te interpretan. Representante, que ya lo está diciendo vos. Tuviste una reunión el viernes. ¿Sabes lo que esté equivocado? ¿Hubo atraso en el pago salarial o no? En la mensualidad. No, con los jugadores no. Con los jugadores no. Con los jugadores llevamos un acuerdo ya hace un tiempo. Si ustedes van a cobrar tal fecha, tal lo que hacía trato es con la parte, digamos, los funcionarios, la superadministracía de algunos temas. Diciembre, Arturo. Fue un mes muy duro. No hubo atender. ¿Cuándo fue el último partido que jugamos? ¿Cuándo salimos? 12 de noviembre. 12. 12 de noviembre. 12 de noviembre. Este es un año atípico. Ahí ya. Nadie quiere pagar su cuota. No hay entrada. Se termina. Hay partido. Fue un amuy. Suprimos mucho, ¿eh? Y yo le había dicho, esperen, ya va a salir, esperen, ya va a salir. Bueno, llegaron los recursos, por suerte, el jueves de un recurso. Y ahí cobraron todos. Cobraron todos y están todos al día. ¿Qué recursos? ¿Qué se cobró el jueves? Y conseguimos unos fondos especiales, Arturo. Conseguimos unos fondos. ¿El fondo de dónde? El sistema bancario, Arturo. Un crédito. ¿Seguir debiendo? Clásico, Arturo. ¿Qué alternativa tenés? No, no, está bien. Lo que digo es que se paga, pero se debe. Se paga, pero se debe. ¿Así está? Se paga, pero se debe a la institución hasta que consigamos algo que yo tengo en mi plano. Que una vez que se consiga, eso se va a calzar con algo específico. ¿Y es futbolístico, es venta, es sponsor, es palco? ¿Qué es lo que es? No, son crédito, Arturo. Eso va a haber. En su momento se va a descontar. Bueno, espera, espera. ¿Cuánto debe Olimpia con tu administración? Con mi administración. La deuda se sigue teniendo igual. Esta es una de las... Creo que es la segunda... Es la segunda deuda que se toma en los Olimpia. No, por eso te pregunto. Por eso te lo digo bien. En 14 meses es que... Creo que es mi segunda deuda. ¿Y quién saca la cara vos? Siempre... Obvio, porque si no nos va a salir a los Olimpia, ya no le presta más a nadie nada. ¿Y quién te dice? A vos te dicen en la cara, Miguel, si vos querés sacar préstamos, cosa tuya, te dicen a la dirigencia. No, la dirigencia, el sistema bancario. Bueno, a vos te dicen, Miguel, firmá pues todo, señor Cardona. Firme, firme, garantía, garantía, garantía. ¿Y qué va a ser así nomás? Yo sé a qué juego. Yo no soy ningún improvisado. Sé bien a qué juego. No sé por qué en ese momento yo pensé cómo voy a calzar y con también voy a calzar. Pero se necesita un respiro. Así nomás, yo hice mi flujo. Ya tengo el presupuesto. Ya le presenté a un equipo. Le presenté al banco. Ya vieron toda la proyección de todo el año. De todo el 2023. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Cuáles son los egresos? ¿Cómo voy a calzar el desfasaje que existe? ¿Y cómo vamos a ir ordenando? Va a ser un año siempre tumultuoso. Porque en esto vos sabés, los egresos son seguros. Los ingresos son variables. A veces ocurra, a veces se retrasa 30 días más, 60 días más. Pero tenemos un plan. Tenemos un presupuesto. Tenemos una hoja de ruta clara. Y vamos a ir trabajando de esa manera. Vamos a ordenar. Vamos a seguir ordenando cada vez más nuestro club. Cuesta. Acordate que yo no es que yo puedo decir. Esos 60 millones de dólares que tomamos ya no existen. Existen. Y tengo que pagar los intereses y te tienes que ir amortizando. Y sobre eso estamos viviendo. Y con eso vamos reprogramando, estirando. Pero sabemos que hoy tenemos un patrimonio diferente. Que hoy nuestro plantel vale mucho más. Nuestro promedio de edad bajó muchísimo. No vamos a cambiar la política. Podemos somos muy puntuales en quienes trajimos. Queremos, y también sacamos mucho a Arturo. Seis jugadores hemos decidido que ya no continúen. Para que los jóvenes que vienen de atrás tengan oportunidad de jugar. Si no, nunca van a jugar. Yo tengo mucha fe en mis jugadores. Y es así lo que hice el viernes. Pero anotar esto que te digo. ¿El viernes? Que nunca se hizo. ¿Qué hiciste el viernes? El viernes. Con siete de mis jugadores me reuní. ¿El siete? ¿El siete? No, el viernes me reuní con siete de mis jugadores. Está bien. Pero con esos siete te reuniste individualmente o colectivamente corporalmente. Dime así esos... Individual. Grupal, grupal, grupal. Perdón, perdón. Me expreso mal. Grupal. ¿Y qué pasó con los siete? ¿Qué le dijiste? Individual. No, no, no. Y uno a uno. Ah, perdón, perdón. Uno a uno. Yo dije, no corporativamente. ¿Qué le dijiste uno a uno? Individualmente le dije, señores, ustedes son jóvenes. Están haciendo una gran carrera en el Olimpia. Están trabajando hace años. Vienen luchando desde las inferiores, muchos de ustedes. Han crejido. Han demostrado el amor que le tienen a la camiseta. Y lo muestran en cada partido. Yo me encontré con una política salarial muy variable. Y donde el presidente, por subjetividad, por criterio, dice, A vos, te voy a subir tres millones ahora mismo. A vos, cinco millones. A vos, porque chutás mejor, te subo tanto. Y a mí no me gusta eso. Entonces definimos una política como club. Y quiero que ustedes, jóvenes, le transmitan a todos los otros jóvenes de toda la categoría. Aquellos jugadores que han jugado o han llegado a tener dos variables ahí. Tres, treinta partidos como titulares. O, segunda variable, quince partidos como titulares. Pero que hayan sido llamados por la selección absoluta, porque ahí eso es un plus. Van a tener esta, como mínimo y como base, este salario. De aquí en adelante. Y a todos se les va a igualar. Porque acá hay una diferencia salarial que no es lógica. Acá hay variables, que uno gana uno, que el otro, que el otro. Ahí están, tam, tam, tam. Acá estoy hablando de jugadores que son centrales, que son volantes, que son delanteros. Entonces no había una política salarial en la turma. Y dije, acá adelante, Olimpia va a jerarquizar y va a valorizar a sus jugadores de la casa. Porque es cierto, a veces para traer un jugador afuera, vos le traes y le pagas más que el que está de la casa. Porque vos estás compitiendo contra otro club para traerle. Pero no me parece justo que ustedes, que están en la casa, luchando, que vienen desde las inferiores, muchos de ustedes, tengan una asimetría salarial tan grande. A usted se le va a jerarquizar. Y desde este mes, ustedes van a estar ganando esto. Y van a tener una vida digna. Y van a pensar diez veces antes de que les quise a otro lugar o a otro país. Si es que es algo, o sea, que para que ustedes le lleven, le tienen que pagar por lo menos el doble de lo que ganan acá. O si no, no le va a justificar. O si no, su cabeza está todo el día pensando en esto. No, con esto ustedes deben tener una vida digna. Van a poder pagar su cuota de su casa, su cuota de auto y su cuota de sus hijos. De acá en adelante está la nueva política aquí. Y no es solamente para ustedes. Se terminó la subjetividad. Todo el que está de abajo, corriendo, que sabe que tiene que llegar a tener treinta partidos. Y que se mate que haya esa competitividad. Porque cuando llegue a treinta partidos, automáticamente van a tener esta nueva estructura salarial. Van a ganar en dólares y tanto. ¿Eso obedecía a una necesidad? ¿Es modelo de otros países? ¿Te dijeron que lo hagas? ¿Argentina, Chile y otros países lo implementan así? No. Eso sale de una reunión donde nos reunimos el equipo deportivo, mi tesorero Coto, yo. Y estuvimos analizando, analizando, porque cada una de ellas. Que este tiene un salario. ¿Qué pasa si levantamos? Y ahí como se hizo una tormenta y decimos, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a valorizar a nuestros jugadores. Vamos a jerarquizar a nuestros jugadores. Basta de esto. ¿Por qué a mí yo tengo que pagar? Yo, presidente, decido, ¿no? A este que gana veinte millones, lo que gana treinta tiene que estudiar. A este tanto. A este no nos puede ser. Vamos a definir una política para valorizar a nuestros jugadores de las inferiores. De aquellos que llegan a tener treinta partidos porque demostraron su validad, demostraron su amor a la camiseta. Y acá en adelante estén tranquilos. Eso es, ya te repito, Arturo, la base. Como mínimo ya van a ganar. Después, caso por caso, van a analizar si rinden, si hacen mejor, vamos que otra en seis metas en un año. Pero yo quiero que los cobres de la casa sean valorizados y sean jerarquizados. Y tengan una vida digna. Cuando hablas de siete, ¿los nombres los vas a mencionar o sí? No, no, obviamente no. ¿Es una mezcla de la experiencia? ¿Algunos que van ascendiendo? Así mismo, Arturo. ¿Eso incluye Luis Zárate? Incluye muchos. No, no, me responde, por favor. Incluye, por favor. ¿Está Luis Zárate? No, no, voy a decir, no, no quiero decir nombre por nombre, Arturo, no quiero decir nombre por nombre, Arturo, no quiero decir nombre por nombre, me parece justo. Pero, pero, si estaba Luis Zárate, me pregunto. No quiero decir eso, Arturo, no voy a decir, no voy a decir nombre por nombre por eso. Uno no puede contar el salario de la gente. No, yo no digo que el salario, yo no digo que cuente el salario, yo quiero saber si entre los siete estaba Zárate. Están varios jóvenes que están, que merecen ser jerarquizados, y que merecen, y que han estado puestos jugando a titular, venían jugando a la reserva, pero, si me preguntaste, uno de ellos Luis, sí, uno de ellos Luis, otro de Mateo, otro de Cercaroso, otro de varios de ellos, ¿sabes? Está bien, está bien. Son gente que valieron. Está bien. Que surgieron de abajo, que vos lo haces a entender cuál es tu política, entendieron, comprendieron. O, por ejemplo, en la charla, Miguel Cardona le dice, tía, si una cosa le dice al jugador, cuando tenga que decir, decima a mí, no quiero enterarme por tercero, ¿le dijiste? Decima a mí, qué, Arturo, no, no entendí. Cuando le decía al jugador, esto arreglamos, acordamos, ellos tienen que estar conforme con lo que vos le propones, que no sea que salgan, y no es que esté hablando mal de nadie, en decir, me impuso. Esta no es una imposición de tu parte, es un acuerdo. Esto, esto es una política del club. Esto va a ser una política, no depende del nombre de la persona. Aquellos jugadores que lleguen a tener esto, automáticamente ya van a ganar eso, y por contrato ya voy a poner, en todos los contratos. Ah, bueno. Aquellos jugadores que lleguen a tener 30 partidos titulares van a tener una mejora salarial automática. Sí, se entiende. El partido jugado, rendimiento, asistencia, gol, matos. Así mismo, la variable es 30 titulares, o 15 titulares a ser convocados, porque te puede surgir, y Dios quiera, que nos surja un fenómeno futbolístico como, digamos, algún jugador de característica, un Messi, digamos. Que en 15 partidos titulares, la absoluta ya le llama. Es porque ya ven que ven algo diferente. Yo le puse esa plus valida. Si van a la selección, automáticamente son jugadores que valen más, entonces tienen que tener un mejor salario. Porque si no, al turno vienen, se marean, le vuelven locos, que esto, que lo otro, que el salario, ven y vamos a otro lugar. Yo no quiero que ninguno se vaya. Es más, vos ya sabés, me vino alguna oferta de unos jóvenes que están jugando el suelo, y le dije, no se va a ir nadie acá. Mientras no jueguen en la Olimpia, van a jugar primero en la Olimpia. Gracias. ¿Por qué no le dejas ir a Matías Almeida, Miguel? Atendé un poco el caso. Bueno, yo no quería hablar del tema, porque la verdad que fue un tema de la policía, pero yo siempre, Arturo, siempre voy a buscar dos cosas. Primero, lo mejor para el club o el limpiado, y defender los intereses del club o el limpiado. Y segundo, lo mejor para el joven, o para el futbolista, ¿verdad? Yo no, yo, el Olimpia siempre va a buscar lo mejor. Lo único que nosotros no queremos es que no tenemos problemas, que queremos que se vaya, que crezca, que mejore, que juegue, que tenga las horas, que tenga los minutos de juego. Pero tiene que renovar con el Olimpia. Es así, es sencillo lo que le estamos pidiendo. No hay nada de otro mundo. ¿Sabés por qué, Miguel? Nosotros le tenemos que cuidar desde hace años. Él que tiene una estructura salarial diferente, lo queremos cuidar. Yo me reuní con su papá, con Iván, hablamos mucho. Los Almeida, Eber, Hugo, es mi amigo. Pero queremos lo mejor, estamos ahí, pero nosotros, lo que Olimpia no puede hacer es prestar y es prestar y se va nomás. No me parece lógico, yo quiero algo justo para ambas partes. Y el Olimpia tiene mucha, mucha expectativa, no solamente en él, en muchos jóvenes. Olimpia va a defender sus intereses hasta el final. ¿Y qué te dijo, Iván, cuando le dijiste extensión de dos años, seguramente habrá sido? Y sí. Y me dijo que iba a hablar con el hijo, que está difícil. Pero bueno, vamos a seguir hablando. Estas cosas es cuestión de hablar. Y como dije, los Almeidas son olimpistas. Y yo le tengo un respeto absoluto. Le dije, tú, vos sos Almeida. Tu hijo tiene que continuar en el Olimpia. Tu papá, Eber, es un amigo mío, una olimpita, es uno de los grandes ídolos de los clubes olimpias. Yo voy a tratar de darle el gusto a todos ustedes, que mejoremos todos. Y que hablé con Norma, el presidente, el presidente, con todos ellos hablé. Yo busco lo mejor para todos. Pero nunca voy a hacer algo donde no esté seguro que sea lo mejor para el Olimpia. Y estoy tratando de que entre en comprensión de que lo mejor para él es que sigan en el Olimpia, pero que le prestamos ahora seis meses, un año, no hay problema. ¿Qué respuesta te dio Iván, o su hijo, sobre este caso? Y que va a hablar todavía, que por ahora no quiere firmar. Me dijo, y bueno, estamos diciendo. Dios, quiero que recapaciten. Pero Olimpia nunca se estranca. Olimpia no es cerco. Olimpia no va a buscar hacerle el daño a nadie. Olimpia busca lo mejor para todos. Pero va a cuidar sus intereses, pero va a cuidar sus intereses siempre. Va a ser firme en eso. Le dije, Iván, vos carías en mi lugar. Sentate un poco acá. Vos carías en mi lugar. Te comprendo, presidente Neu. Ah, bueno, listo. Está bien. Nosotros estamos juntos. Y bueno, pero quedó ahí en tres puntos suspensivos para saber qué van a hacer. Así mismo. Con relación a esta inversión... Espero, espero que siga pensando y que vean y que vean. Somos olimpitas, los olimpitas. Bueno, tenemos nuestra diferencia, pero él sabe que estamos haciendo el que queremos lo mejor para ti y para él. Esto vos te lo haces y por eso yo te pregunté, adrede lo de Matías Almeida para que vos transmitas cómo está el panorama hoy y no se entre con el chismento y vayamos directamente a la base del tema, ¿no? Sí, Arturo, sí mismo. O sea, yo soy muy... Vos sabés, ya me conocés. Sí. Blanco, blanco, negro, negro. No, no, ando con media tinta. Blanco, blanco, negro, negro. Y si me equivoco, si soy humano como soy humano, me equivoqué, yo me equivoqué. Perdón, Chico. Cuando digo las cosas, digo siempre, y como le dije a Iván, pensamos siempre poner el símbolo olimpia adelante. Poner adelante de todo. Y posiblemente las decisiones son más fáciles. Yo a veces tengo muchas dudas de lo que tengo que hacer. Pero cuando pongo el escudo delante de la olimpia, cierro los ojos y pienso qué es lo mejor para la olimpia. Y a veces las ideas son más fáciles y más claras. Nosotros queremos lo mejor para nuestro querido ludo olimpia. Queremos lo mejor para todos. Queremos lo mejor para todos. Nosotros somos una herramienta y venimos para ayudar, para mejorar y para que todos mejoremos la calidad de vida. De todos. Yo no voy a estar para perjudicar a nadie. Eso no lo voy a hacer nunca, Arturo. Y con esto que relación de tu presupuesto, y ya aclaraste lo de Matías, aclaraste los jugadores, hablaste con siete, nueva propuesta política económica, capacidad, rendimiento, esto te vamos a pagar, le dijiste, y que eres la reciprocidad de rendimiento en campo. Es un ordenamiento económico, prolijo y mental hoy con los jugadores, ¿no? Las tres cosas. Y mira, Arturo, yo creo que para estos jóvenes que están luchando, que han demostrado, y ya lo dije, son como héroes, que no son muchas satisfacciones. Están cada fin de mes luchando para esto, para llegar a esto, para los otros. Están luchando a los otros. Y a mí me pareció, le dije, concéntrese en jugar. Ahora, olvídense ya, ahora uno de los aspectos, que es la parte económica, vamos a cubrirle. Y vamos a hacer un esfuerzo como tú. Vamos a hacer, a pesar de lo difícil que está, vamos a hacer un esfuerzo como tú. Vamos a pagarle mejor a mis jóvenes que vienen de las canteras, y también a aquellos que hoy están en la reserva, que están ahí como alternativa, titulares que tienen que matarse. Porque el día que lleguen a tener 30 partidos titulares, automáticamente van a llegar a ese valor en dólares que para vivir en nuestro país es demasiado bueno. Con eso van a vivir muy holgadamente. Y yo quiero que así sea, que vivan muy holgadamente. Y que muchos jugadores que quieran venir sepan que el día que llegan a eso van a tener esta calidad de vida. Y que sepan que cuando están en el Olimpia, son gente que ganan bien. Yo tenía una asimetría salarial demasiado grande en mi plantel Arturo. No es lógico cuando vamos a encontrar esa asimetría salarial. ¿Por qué? Y porque son contratos que ya hemos tomado, que tal cosa. Y a mí no me gusta eso. Olimpia tiene que tener una política clara. Una política salarial donde valoriza a esos jóvenes que vienen de la casa. Y que yo voy a seguir apostando por ellos. Con todo voy a seguir apostando. Y cada día van a tener más oportunidades de jugar. Y cuando hablas de su 20, Alan Wilk, el joven que está en la selección, es un ejemplo. ¿No querés mareo al jugador y acuerdo con Olimpia, contigo? Él es un caso, hay otro. De él supuestamente hay un grupo español de una empresa, un club muy grande de España que estuvo consultando. Ya le dije, no pierdan tiempo. Primero va a jugar en el Olimpia. Y va a valer mucho acá. Y después vamos a hablar de otras cosas. Salvo que vengan con una oferta extraordinaria. Es decir, no, ni pierdan tiempo. Ya no existe esos Olimpias que vienen, rápido le llevan a sus jóvenes estrellas. Le dan un millón, un millón y medio de dólares como gran cosa y se van. No quiero eso. ¿Le mentalizaste para que entiendan eso? Por lo menos toda mi estructura ya me conoce como pienso. Al jugador mismo no, porque ya la estructura mía conoce como funciona. A pesar que necesitamos, a pesar de que a veces no tenemos y luchamos por los recursos, Olimpia no va a mal vender, ni va a vender apurado y rápido a sus estrellas. No, porque ese jugador en uno o dos años puede valer el doble. Ahí vamos a vender posiblemente. ¿Y con los representantes, cómo hacían los comisionistas? Dijeron, para vos los borraste a los comisionistas. Yo no borré a los comisionistas. No borré. Solamente digo, las comisiones tienen que ser muy lógicas. Muy lógicas. Hay valores de mercado. Cuando vos vendés una casa, es tanto por ciento. Cuando el comisionista vende un auto y te trae un negocio, bienvenido. Tiene que tener una lógica porcentual. Si estamos dentro de esa lógica porcentual, vamos a entendernos. Si no, no. ¿La derrota esta que es la Supercopa te partió el alma? La verdad, Arturo, me dolió mucho. ¿Qué te puedo decir? Me dolió mucho. Teníamos expectativas de que esto sea mejor. Claro que me duele como limpita, como hincha. Pero así el fútbol, ya cerramos el capítulo a otra cosa, a corregir. Dijimos, se terminó. Dar vuelta a la página. Arrancó otra nueva victoria. Le felicité al presidente Ameliano. Le dije, bien ganado, como corresponde. En un grupo hecha de presidentes del club. Pues para que sepan cómo es la Olimpia. Hay que saber, ganar y perder. Cuando se pierde, se felicita. Cuando se gana, se gana. Así nomás todo. La gráfica tuya, ¿cuál fue cuando Olimpia pierde con Ameliano la Supercopa? Porque es interesante para vos, para tu historia, para la Olimpia. Había ganado la Supercopa ante Cerros y le ganaba a la Ameliano. Ese te sentaste, meditaste, te tomaste la cabeza. ¿Qué dijiste vos cuando pierde? ¿Cuál es el gesto tuyo? Me enojé mucho, Arturo, que la verdad. Me enojé mucho. Me enojé mucho, me enojé mucho. Ya me conocieron ahí en el vestuario. Estaban enojados. ¿Qué crees de él? Estaban enojados. Porque creo que teníamos todo y que... De 10 partidos, un gran porcentaje de 10 partidos. Jugando con este plantel contra el Olimpia. Las probabilidades de ganar son muy altas. Pero bueno, ya se hicieron, se cometieron errores. A corregir y a dar vuelta a la página. No hay otro. El capítulo cerrado. Pero nunca atender, Arturo. Nunca está de más perder. Nunca viene mal. Nunca viene mal. De esas cosas aprende, se aterriza, se capitaliza, se sigue adelante. Es como todo. Las derrotas son pasajeras. Los triunfos son pasajeros. Lo importante es aprender. Cuando se perdió ante Meliano, vos dijiste, lección aprendida. Nos pasa por soberbio. Creímos que el fútbol es así. Por eso te pregunte. Independiente a mil millones perdidos, que vos necesitás muchísimo dinero. Las dos cosas. Lo deportivo y lo económico. No, no, yo no quiero hablar desde ese punto de vista, de lo que me dolió, desde el punto de vista deportivo, era sobre todo, ¿qué crees, te diga? Pero no vas a decir que los mil millones no te interesaba. Sí, ahí perdimos todo. Perdimos nosotros y perdimos los jugadores. Ellos tenían un gran porcentaje de eso también. Todos perdimos. Lógico que me dolió. Todo más me duele a mí lo deportivo que lo económico. ¿Qué crees, te diga? Esa es la realidad. Y aprendimos, perdimos. Y bueno, capitalicemos. Y sobre eso se trabaja. No hay otra cosa, Arturo. Así es la vida. Todo es pasajero. Los triunfos son pasajeros. Las derrotas son pasajeras. Lo importante es siempre mantener el trabajo, el esfuerzo, la gestión. Seguir luchando por el camino. Por el mismo camino que hasta hoy venimos. El de la lucha, el esfuerzo, el sacrificio. No hay otro. No hay otro camino, Arturo. No veo yo otro. Sobre eso seguir trabajando. Y se gana y se pierde. El fútbol es esto. El fútbol es esto. Y esta última demanda. Esto va a mediar. Nada es permanente. El fútbol se pierde. Bueno, está bien. Estamos en contacto ahora mismo con NPI, Monumental, Ernesto, Diego. Estamos en directo en la televisión. El tema de esta última demanda. Que inhibe otra vez a Olimpia. El caso de Jorge Arias que dijo, yo con Olimpia bien. Su representante dijo, no hay problema. El junior, ¿cuánto van a pagar? Está difícil, Arturo. Son 400. El junior está trancado. Está enojado con el Olimpia. Procuré hablar con el presidente del junior de Barranquilla. No logré hablar con él porque está muy enojado con el Olimpia. Y dijo que el Olimpia siempre le engañó. Que le mintió. Que perdió absoluta confianza. Que se le mintió muchas veces el Olimpia. No solamente una. Y que está cerrado con el Olimpia en este momento. Entonces sigo escribiéndole. Sigo procurando. Le ofrecimos un plan de pago. No aceptaron ninguna manera el plan de pago. Entonces ahí se complica, Arturo. Yo tengo muchas prioridades. No puedo enfocar todas las cosas en uno. Yo sé que todo el EAPI me va a volver a cumplir con muchos compromisos. Entonces voy a ser humanamente posible. Ya lo dije. Esta es otra de las cosas. de la administración desastrosa que hemos tomado. Los 400.000 cerca o nada, Junior. Y ni siquiera quieren hablar con vos. Ni siquiera quieren hablar. Es decir, no te responde. El Junior no te responde. El Junior no te responde. A mí no me responde. Buscamos un intermediario amigo de él para hablar. Y dijo que el Olimpia no quiero saber nada. El Olimpia me mintió. Dijo un nombre. Ya sabemos quién es el presidente que hizo el compromiso con él. Le mintió. No quiero saber nada. Estoy molesto. Y encima para que vos veas, el dueño del Junior era uno de los hombres más ricos de Colombia. Una persona muy difícil. Muy difícil de llegar. ¿No pensás enviar a alguien a Colombia? O igual le va a cerrar la puerta. Sí. Estoy diciendo. La verdad que estoy buscando a plan B. Cómo hablar con él. Son al contado ese dinero que debe. Julio no quiere saber nada de cotitas ni nada. Nada de cotitas, nada de eso. Solo contado. Y otro que se aproxima. Nosotros hemos prestado un plan de pago. Y otro ahí. ¿Cómo está el caso? Aunque sea repetitivo, reiterativo, polenta. El de Palmeira. El otro que viene. El de Palmeira. Por William Medieta. ¿Cuánto es el que tiene? ¿Cuánto es ese? 400. ¿Y cómo va ese? Tampoco quiere hablar contigo ya... ¿O no? Hemos procurado en su momento, pero el expresidente de Palmeira se quedó con esa de la financiación tampoco. Quiere decir que son los dos que no quieren saber nada de Olimpia. Palmeira, segundo y primero Junior. Junior, después te queda de Bayor, después te queda Polenta, después te queda Nico Domingo. Son todos los temas que son muy difíciles, Arturo. La verdad, yo tengo ya, de por sí tengo un desfasaje en el año entre mi ingreso y mi egreso. Y estos son temas extraordinarios que hoy no tengo los recursos de ninguna manera para cubrir esos 5 millones de dólares. ¿Y cómo va a ser con los 5 millones que faltan? Si se cerraron, ya no quieren más colecta. Ya no hay más reunión. Hay que golpear puerta a puerta. Ya en este momento te habrán dicho, basta Miguel, basta. ¿Y qué te puedo decir, Arturo? No sé quién hace responsable de los esos... Y me dicen, ¿por qué esta gente que hizo tanto daño no son capaces de cargo? Ellos de nada. ¿Y qué le puedo decir ahí, Arturo? ¿Y los 5 millones le vas a poner vos? No sabemos, Arturo. La verdad que yo tengo miles de prioridades como este. Tengo que cubrir mis jugadores. Tengo que cubrir esto. No sé todavía qué hacer. Estamos, no, pues, no tenemos hoy cómo solucionar este problema. Tampoco vas a vender el juego. Olimpia gasta 12 millones, 13 millones de dólares al año. Como estructura básica. 12 a 13 por año. ¿Cómo no hay ingresos? Por año. Entonces, sobre eso estoy trabajando yo para conseguir los recursos. Y sobre eso tengo otra vez 5 millones de dólares. Es difícil, Arturo. ¿Y los socios responden? Los socios responden. Espero que sigamos respondiendo. Estamos en 15.000 socios. Estamos ahora, ¿cómo cerramos noviembre? Así como cerramos noviembre, porque dice que diciembre nadie pagó más. Bueno, es muy difícil, algunos sí. Pero ahora estamos, volvimos a estar, gracias a Dios, en 15.000 socios. Ahora me pasó hoy justamente el deporte. 15.000 socios al día. Y voy a aprovechar, voy a aprovechar para decir algo, Arturo. Sí. En dos semanas estamos yéndonos a Encarnación. Ya le di instrucción a mi gente, que se vayan tres días antes. Yo hace una campaña muy fuerte y masiva de llegar a mil nuevos socios en Encarnación. Le pedí a los dos, a los dos jefes de campaña, de las peñas, que son dos jefes de peñas, que se unan, que trabajemos en conjunto y que explotemos Encarnación. Y vamos a ir, vamos a buscar traer mil nuevos socios desde Encarnación. Aprovechando. Queremos explotar Encarnación. Aprovechando nuestro ahí, vamos a llevar Olimpiador, la tienda Olimpia, vamos a llevar que se puedan asociar los socios allá. O sea, queremos hacer un verdadero carnaval en Encarnación. Manolo Sosa Matiado es uno de ellos. Sí, el amigo Manolo, un gran amigo de todos los días. Ya vengo hablando qué amasen, en qué hotel vamos a estar, dónde amasen. Y que tenemos que demostrar la fuerza de los limpias. Vamos a demostrar los de los limpias, vamos a explotar Encarnación. El carnaval se va a ir con los limpias Encarnación. Ahí va a ser el verdadero carnaval. Dice, saludo al presidente, le estamos esperando en Encarnación. Manolo Sosa Matiado, reventamos 18-2. Le vamos a demostrar que en Encarnación es de los limpias. Vamos a reventar, dice, 3 mil llegamos, dice Manolo. Me gusta, me, 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 ya. Yo estuve escribiendo el fin de semana. Tenemos que reventar en Encarnación. Le dije, vamos a demostrar lo que es lo limpias. Vamos a ir aquí en el más poderoso del país. ¿Por qué decir que vamos a demostrar quién es el más poderoso? ¿Por qué se dedica? Espera, Miguel, Miguel. Miguel, ¿por qué esa dedicatoria a Cerro? ¿Qué pasa con Cerro? ¿Por qué se dedica? Pero yo no dije, yo dije, espera, espera. No, 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 Miguel, no, no. Cuando vos decís, no, 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 no. Cuando, espera, espera, espera. ¿Cuánto equipo hay en el Paraguay? No, no, a mí no me venga. Vamos a mostrar quién es el más poderoso del país. Ahí no me va a decir, solamente eso. Cuando vos decís en el este, ¿cómo que dice, Dito, Daniel, en el este? ¿Cómo que dice? C-D-O, 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 Limpia. Y ahora quiere hacer otra encarnación así. ¿Y ese es tu mensaje? Todavía no le puse el nombre, pero ahora le vamos a poner el nombre. Vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, pero le dedica a Cerro. ¿Por qué no te reuní con Juan José? Yo no dije eso. Yo no le dedico a nadie, no, no, no. Yo le respeto mucho a ellos, le respeto a Juan José, un gran presidente. Yo no dije eso, absolutamente. Yo siempre, obviamente, digo, Olimpia es el más grande del país. Olimpia demuestra que tiene el poder del Olimpia en la encarnación. Bueno, Olimpia y Tacuarell juegan el domingo. ¿Va a haber lugar para todos los socios? Y ojalá que llenemos y que estén todos parados, que explotemos como siempre para uno. Nos necesitamos, Olimpia, este equipo cada vez se está armando más, de a poco, de a poco, va engranando más, el mismo, se va estructurando, se va engranando. Este es un equipo que yo le tengo, vamos a ser muy competitivo, creo que hemos armado entre todos un equipo bastante competitivo. Bueno, Miguel. Vamos a luchar en todos los frentes. Así que van a reventar la encarnación. ¿Y cuál va a ser el, cómo ciudadalete, Víctor? Ciudad de la Olimpia. ¿Y cómo va a ser la encarnación? Dijo que ahora va al carnaval. ¿Eh? Olimpia va al carnaval. ¿Cómo te gusta darle manica a vos, Miguel? A vos le gusta. Ahora le va a poner el nombre. ¿Está pensando qué nombre ponerle a encarnación ahora? Así es. Al llegar allá va a ponerle un nombre. Así, allá se nos ocurrió y se dejó. Así que van a ustedes, ya le vamos a poner un nombre. Ya le vamos a poner un nombre al llegar a la encarnación. Bueno. ¿Salario al día? Salario al día, Arturo. ¿Acuerdo con siete jugadores que representan al plantel objetivo propósito de Olimpia? Política del club de aquí en adelante. ¿Cinco millones es la deuda actual? Cinco la deuda de Cifa. No sabe de dónde va a sacar. No, hoy, hoy, hoy no sé dónde quitar. Primero tengo que cubrir toda mi estructura. Según mes pasaje, cinco millones o seis millones de dólares para llegar a fin de año entre mi ingreso y mi egreso operativo. Y no vaya. Fuera de eso, tengo los cinco millones, esto no sé, esto es... Pero, pero somos muy, tenemos mucha fe. El olimpista es muy fuerte y en la fuerza los limpios están sumadas. Ah, lo vamos a inventar. Ya el año pasado inventamos, el año pasado era peor. Teníamos doce de Cifa y doce de pasaje. Bueno, este año tenemos doce operativos que ya lo vamos cubriendo, tenemos cinco o seis. Y nuestra deuda de Cifa es cinco y medio. Ah, lo vamos a inventar. Y no vaya a más repetir lo que yo te dije cuando asumiste, porque parecería ser que no, no, no. No me olías nunca, me dijiste, no, 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 no. No va a hacer esto y te dije, voy a conseguir esto, vamos a hacer esto. Pero yo no te dije... Vamos a su infierno. No, no me ya la ve. Vamos y vamos a hacer... Hicimos mal de lo que vos mismo hablabas. Salimos campeones y todo. Increíblemente. Ah, ok, ahora... No puede contratar a nadie. Pero yo te dije loco en el sentido, no sé, se me salió el alma, no, 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 no. Y no, no habrá... Y te vi así más para cerrar. No habré sido lo único que te digo que estaba así. Y bueno, y yo que te dije, acordate, tenía cinco años, vamos a hablar tú. Sí, está bien, pero te lo dije con... Te lo dije con respeto, parecería así, que qué, 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 qué. Y bueno, Miguel, ¿qué más quiere decir? Así que en la encarnación le van a poner un moto, un nombre. Vamos a llegar, le vamos a poner un nombre. Pero ahora le pido al pueblo olimpista. Asociense. Necesitamos sus cuotas sociales. Vamos. Yo sé que enero fue un mes largo. Ustedes, sé muy bien. Todos hemos sufrido eso. Todos. Ahora, gracias a Dios, pues, logramos extraer una plata que nuestra gente hayan cobrado y me dio una alegría inmensa. Es amososa. Algunos cobraron. Dos meses cobraron. A esa gente que más necesitaba y que gana un salario bajo, no teníamos dónde conseguir. Gracias a Dios, pues, de hecho, hoy cobraron todo. Bueno. Pero, y, y, ¿qué es lo limpia? Y vamos a terminar pagando todas estas tipas. Te vamos a volver a abrir posiblemente. O a mediados años, a fin de año. Vamos a volver a abrir. Bueno, Miguel, estamos cerrando esta charla y dice, con esto cerramos con Ernesto Rosato. Y Diego, un segundo, Miguel, no te vayas. Cerramos, dice, un capo, un segundo, un segundo, un segundo. Dicen Quique Capello, el doctor Enrique, un capo Miki. Chao, Ernesto. Chao, Diego. Un gran abrazo. No, no, vos te quedás. Cerramos con NPI porque ahí nos dicen dos y quince. Está una pregunta, Miguel. Políticamente, ¿cómo están tus relaciones con la APF? Siempre, yo me llevo bien con todos. Yo me llevo bien con todos. Cuando tengo que hacer bien, cuando nos tenemos que enfrentar, nos enfrentamos, pero de frente y en la mesa. ¿Qué es como ves el fútbol paraguayo vos? ¿Y qué querés más para el fútbol paraguayo? ¿Qué te interesa? Y la verdad que quiero un fútbol paraguayo más competitivo, más fuerte, más sólido. Y tenemos que ayudar todos. Porque si anda bien la selección paraguayo, todos vamos a andar mejor. Necesitamos colaborar, necesitamos confiante junto a esa industria. Que crezca el fútbol paraguayo, que se jerarquice, que se valorice el jugador paraguayo. Y todos, todos tenemos nuestro corazón, la ley roja. Tenemos que ayudarle a nuestro país. Tenemos que trabajar en equipo y en sintonía. Dentro de nuestras discusiones, que son lógicas. Y le digo también, no solamente a la selección, a todos los otros equipos. A Cerro, a Libertad, a todos, a todos. Y ya saben, algunos presidentes ya me conocen, ya alguna vez compartí y le dije mi opinión. Acá hay que dejarla el egoísmo individual. Acá hay que construir, entre todos juntos, un mejor fútbol paraguayo. Vamos a discutir, vamos a competir en la cancha. Vamos a hacer todo lo que tengamos a hacer, pero no somos enemigos. Acá tenemos que leer por qué no anda el modelo todo hacia abajo. El modelo es todos mejorando. Y obviamente dentro de ese modelo, todos mejorando. Olimpia tiene que ser mejor, sabe, obviamente, ¿verdad? Pero tiene que ser un modelo llamada co-o-petencia. Ese es el nombre de Dios. Co-o-o-petencia. Anotar, Arturo. Co-o-o-petencia. Vamos a cooperar entre todos para ampliar la industria al fútbol. Pero vamos a competir después en la cancha. Pero primero hay que cooperar en hacer una mejor industria futbolera al fútbol paraguayo. Es una de las grandes industrias. Es una de las alegrías que tiene el pueblo paraguayo. Cuidemos nuestra industria. Cuidemos. Trabajemos en equipo. Vamos después, como decíamos, matándonos en la cancha, pero en la cancha. Al socio de Olimpia, vos decías 30 mil y cerramos porque vos estás obsesionado con los recursos genuinos. ¿No nos parece bien que Olimpia pueda recurrir a su gente? Eso es lo que voy a querer. Que Olimpia recurra, que le responda, que el equipo rinde y que de todas maneras sea una retribución para el socio, en campo y en tribuna. En campo y en tribuna, porque eso nos da una estabilidad. Los ingresos recurrentes, escúcheme bien el pueblo límite, los ingresos recurrentes son los más valiosos, porque eso te da estabilidad y te da capacidad de planificar durante el año. Vos te sabés que a fin de mes tenés estos recursos durante el año. Y eso te da las cuotas sociales. Los otros ingresos, sponsor, venta, esto, lo otro, es muy variable. Pero Olimpia para ser sólido. Necesita estabilidad en sus ingresos. Y la única cosa que le da estabilidad recurrente y permanente son sus cuotas sociales. Y ahí se crea un círculo virtuoso. Porque cuando tenés otra vez ese ingreso, tu poder de negociación frente a mi sponsor. Cuando yo me voy a ir y le digo, yo tengo 10 mil socios al día. Es muy diferente a si tengo 30 mil socios al día. Dame esto si no voy a buscar otro sponsor. Así funciona esto. Hasta en los derechos televisivos, que me escuches bien ya también en los derechos televisivos, hasta en los derechos televisivos, Olimpia va a pesar más al tener más socios al día. Vas a querer más. Voy a querer más y va a pesar más al tener Olimpia más socios. Olimpia es uno de los fenómenos del fútbol. Paraguayos. ¿Y le dice, ya sabe la gente de televisión lo que está diciendo? No, pues ya lo estoy diciendo públicamente en tu programa. Que ya sepan que cuando negociamos, tívate. Es decir, cuando Olimpia vuelva a negociar los derechos, más dinero. Más dinero. Más dinero. Bueno, dice, te envía mucho saludo el doctor Oscar Delgado, Miguel Cardona. Un gran olimpista, un luchador. Siempre me escribo un mensaje, esto, presidente, y yo escucho a todo. Porque como gente que tiene tanta experiencia, la experiencia es muy valiosa. Y hay que escuchar, hay que capitalizar esa experiencia. Yo soy una persona, me gusta escuchar a la gente que sabe. Y bueno, Miguel, gracias por este tiempo. Se espera el partido del próximo domingo. Después viene la Copa en fase de grupo. Ahora viene limpia Tacuarí. Y este recorrido sin arrancar. Preparando. Oye, está pensando en la encarnación. Ahí está tu mente ahora. No, primero está en Tacuarí. No, no, ya sé. La semana tenemos que enfocarnos en Tacuarí. ¿Cuál es el equipo que va a armar? ¿Cómo va a armar? ¿Cómo va a ser la disposición táctica? Todo eso. Y después va a venir encarnación. Y la encarnación es porque quiero un fenómeno social. Olimpia tiene que demostrar su poder en el interior. ¿Y el tema de los palcos quedó ahí nomás? Estamos todavía luchando, Arturo. Estamos ahí, estamos luchando, estamos ajustando ciertas cosas. Hay algunas cosas que estamos ajustando con nuestros socios de los palcos. Que es la desarrolladora. Falta ajustar. Tuvo una reunión la semana pasada, Julio Ornesto Jiménez. Me trajo algunos requerimientos técnicos en la negociación. Y ahora vamos a tener una negociación de vuelta. Estamos ajustando los montos. Y bueno, Miguel, hasta 30.000 socios, ¿no parás? No vamos a parar hasta 30.000. Ese es el primer objetivo. Y no nos vamos a quedar solo en eso. No está bien, pero en cantidad de socios vos satisfechos con 30.000. Eso sí, hasta 30.000 no parás. Hasta 30.000 no parás, Arturo. Estamos cerca. Cada día que pasa nos acercamos más. Bueno, y te dice, contarle la última parte, dice Oscar Delgado, hasta el propio Osvaldo Vicente Escabones, me dijo que para sentarse en el sillón del presidente del Olimpia tiene que ser corajudo y un poco loco, en términos figurales. Pero le vamos a ayudar a salir de esta y traer la cuarta. Salud, te dice Oscar Delgado. Bueno, Miguel, un saludo al aire. Gracias por este tiempo. Hablamos mucho, extendido. Creo que no queda nada más, ¿verdad? Por el momento, no. Y si me acuerdo, te llamo mañana y te cuento. Listo, listo. Y te, y te, y te acuerdas, tanto merece a darle. Pero bueno. Chao, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias por. Chao, chao. Chao, muy amable. Miguel Cardona, presidente de Olimpia. Que ningún dolor arruine tu día, Kidadol, la marca más recordada de Paraguay, Illo Puchupe, Kidadol. Tener tu lote propio es posible en Emsa Inmobiliaria. Tienes un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Terrazas del Santa Clara. Y en la ciudad de Liberación, para más información, seguinos en redes sociales de Emsa Inmobiliaria. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy, Joy Serán, New Onix y New Onix Ciudad tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delazovera.com. Punto Pilega de la Sobera, amamos tu chevrolet. Bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre zip. Filets, lomitos, tiritas, cubitos de pechuga, patitas, alitas, pasariño y mucho más. Buscándose la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país pechugón deliciosamente natural. Buscas un hotel en encarnación, bella vista hotel, habitaciones equipadas con el más moderno ambiente, para que tengas un placentero descanso reservasa. Al 0983-604-300, seguinos en redes sociales, bella vista hotel, encarnación. La verdad, Olimpia, un aire es jugar la Copa Libertadores. Sí, sí. En taquilla y en los tres millones y los premios, este que se tiene en fase de grupo. Wilmar SRL, electrodomésticos, mole, joyas y perfumes, únicos, dos locales, casa central. Ocibe, ya la Casi, R.I., Tosemoya, Asunción, Sucursal y Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono. 607-731, Whatsapp, 0981-543-543-543, Wilmar S.R.I. Ferro Parisiá, con garantía de calidad. Llegando a todos los puntos del país, cuando necesitas materiales para construcción, recordá, Ferro Parisiá, estamos. En Avenida Fernando de la Mora, Zinamorquio, Sucursal, en Artigas, Casi, Sargento Martínez, teléfono. 227-37-8, seguinos en redes sociales, Ferro Parisiá, 39 años, construyendo contigo. Vamos con el repaso de lo que se vendrá en la fecha 3 del campeonato, el viernes a las 18, Ameliano, Resistencia. Decidí, Ministerio de Certeza, exigí impacto, más de 40 años, llevando energía al país. Dale un gira a tu vida y convertiste en lo que siempre quisiste ser un verdadero winner con apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la Y prepárate para hacer tu mejor versión apostala, ganar, lo cambia todo. Más de repaso de juegos en la huerta, en cancha de libertad, libertad luqueño, también el viernes 20-30. La Caja Mutual te regala una mochila por afiliarte en este mes de febrero. Matriculate y paga tu primera cuota por 200.000 guaraníes y la mochila es tuya. Para más información, llámanos al 218-4000 o seguinos en redes sociales de Caja Mutual. El sábado, los siguientes partidos. General Caballero, Antenacional en Carendia, las 18 y más tarde Cerro Porteño, Guaraní, 20-30 en la olla. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos que van al 50% en vitaminas y suplementos. Con todas las formas de pago en todas las sucursales, llámanos al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0982-927-610 o ingresa a farmaciascatedral.com.pirega. En Farmacias Catedral, desde 1905, amamos cuidarte. El domingo, estos juegos, Guaireña-Trinidense, en el Parque del Guairá, 17-30. Y luego, en el Manuel Ferreira, Olimpia, Tacuarga, a las 20. En Paraguay, Peril, es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos. En Asunción, Mareno, Rocalón, Soñan, Buseo de las Encarnación, Colón de los Vidos y Santa Rita, Peril, es el centro del neumático. Las mejores ofertas del universo están en supermercados Stock y Stock Express. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar tanto del viaje como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Mañana, Copa Libertadores. Nacional ya está en Perú, enfrenta al Huancayo. Mañana, Nicolás Gamboa será el árbitro del partido a las 21, Nacional Huancayo, en Perú. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas para un mejor aprendizaje de forma profunda y divertida. Por eso, el Ibero cuenta con certificación de calidad del Ministro de Educación y Ciencia. En el Colegio Iberoamericano potenciamos su genialidad. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El día miércoles, el Nacional de Bolivia ante el Nacional Ecuatoriano. Entran igualmente en acción en la semana, el miércoles estos equipos. Crystal House expertos en la colocación de vidrios templados, DBH y laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes sociales o llamanos al 450310 Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Proba a cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-3431-11. El jueves, Boston River de Uruguay, Zamora de Venezuela. Esto será en Uruguay en el Estadio Centenario, igualmente a las 21. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que salieran a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricantros del país, acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes, con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y CA. Así es repaso de lo que se vendrá el fin de semana en la fecha 3 y el repaso igualmente de la Copa Libertadores. Ven y a GIGA parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos, desde cotillones hasta electrodomésticos. Juguetería va a ser mucho más porque en GIGA, pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como arroba GIGA PEGREGA, GIGA parte de tu vida. En Universidad de La Paz, comenzá a vivir tu carrera. Tienes carreras de rápida salida laboral. Inscripciones abiertas, Juan Martinich, Casimo, Sr. Rodríguez, kilómetro 51 y medio, teléfono 061-572-329. WhatsApp 0986-870018, ingresa a universidadlapaz.com.pegrega. ¿Querés saber por qué uno de cada cuatro animales vendidos en ferias pasan por el Corral ICA? Averigualo, inscribiéndote a nuestra próxima Feria de Invernada Televisada. El 15 de febrero asegura tu lugar hasta el 8 de febrero, el 0985-145-846. El Corral, seriedad en ganadería hace más de 30 años. Bueno, ¿qué tal Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Queríamos volver más tarde con Carlos Humberto Paredes, que lo vamos a lograr. Y después tenemos a las 13, me decía la licenciada Zoraida, tema de la sentencia a la condena. En el caso de Fernando Sosa, ¿verdad? Fernando Báez Sosa, a las 13. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado, Uscuerna. Estamos a transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontra tu equipo Uscuerna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generamos juntos momentos para recordar el bar de modal, el bar de siempre, el bar de los amigos. El Fabriquero estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes sociales como Fabriquero Pegriega, el Fabriquero Momentos, para recordar. La victoria y nada. No me dieron bola, no me dieron bola cuando le dieron. Antes de ir a Cerro por un tema que tiene que ver con la encarnación, que ayer decía Gavilán, la cancha no está bien. No sé si es la liga, si ella te lo está, si es quién, pero para el partido olímpico y lo demás, tienen que cuidar el espectáculo. Todo muy lindo, 15 mil personas, puede ir más, menos, el espectáculo allí, pero cuiden el estadio, el césped y a sus protagonistas. Un mensaje que el propio jugador de Triviense decía ayer, ahora va y lo limpia, que no se terminen quejando y que al final se terminen desviando y van a jugar, no sé si va a la liga o a la escena, cuiden el terreno del juego. No sé si es para la liga en Carnacena, si es para allá se le está, pero cuiden el césped. Totalmente de acuerdo, aparte de esa cancha va a ser la elegida. ¿Por eso? Sí, claro. Un escupo interesantísimo. Canchadura, el césped estaba alto. Sí, ahí aparte donde, hacia el lado de Preferencias, la pelota picaba de una manera... ¿Rara? Sí, incluso costaba para controlar el balón, tuvieron problemas en los jugadores. Shell te ofrece los combustibles con la mejor relación, precio, calidad, carga, Shell, Fórmula Super, con toda la tecnología y calidad de Shell, al cuidado de tu motor y también de tu economía. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana, precios bajos, calidad, Shell. El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generamos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, el Fabriquero, estamos en Fernando, Luca y San Lorenzo. El Fabriquero momentos para recordar. Con la nueva web portal beneficiaria de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades de la app como reservas de turnos o estudios, visaciones al instante, compra online del Drag Store y mucho más. Todo de manera rápida y simple, descarga la app o ingresa a asismet.com.py. ¿Cómo te va, Daniel Rodríguez, presidente Luqueño? ¿Cómo andás? Hola, Arturo. Bien, entre comillas, ¿verdad? Porque queríamos ganar ayer y darle un triunfo a esa maravillosa hinchada, pero lastimosamente no pudo ser. Te le hago una pregunta con mucho respeto. ¿Hay excusas porque no ganó? ¿Pretextos porque no ganó? No, Arturo. Luqueño tenía como para liquidar el partido y no lo hicimos. Y bueno, cuando no haces, te puede aparecer una jugada del bar, como ocurrió ayer, y bueno, terminan empatándonos. ¿Pero sos consciente que la mano existió? ¿Vos sabés, Arturo, que es una jugada imperceptible, es una jugada intrascendente. La pelota, una pelota que cae de arriba, donde el jugador de general caballero intenta dominar la pelota, ni siquiera es una jugada de peligro, de gol rosa por la mano de nuestro arquero, en fin. Esto, Arturo, esto, Arturo, merita para que unifiquemos criterios, ¿verdad? Si vamos a cobrar penales de esa naturaleza, entonces cualquier mano en el área debería cobrarse. Después nosotros tuvimos una jugada similar, una jugada donde Jesús Alvarenga remata al arco, pega también en la mano del defensa de general caballero y ni siquiera fue motivo de análisis del bar. Entonces, ¿cuál es el criterio que finalmente nosotros perseguimos a cabrón? No, Arturo, si te pones en la lista de ustedes que son hombres de trayectoria, de fútbol, de años transmitiendo fútbol, en el Mundial, ninguna mano de esa naturaleza se llevó a cobrar como penal. Así que, en fin, fue la única posibilidad de gol que nosotros vimos que tuvo general caballero y bueno, terminamos empatando uno a uno. Pero, el argumento de lo que vos considerabas un error para debatirlo, ¿sabes por qué pasa, Daniel, esto? Te lo voy a decir, vos vas a entrar en un tema muy pesada una carga que vos tenés. Ser presidente del club, te puedes decir, presidente, mirá, nos perjudican y tenés que ser muy fío en el análisis. No, no quiero sentirse, no quiero hacerte saber mi posición, sino comprenderte y entenderte que esta etapa de tu vida va a tener una presión muy fuerte. Es que nosotros no vamos luego a ir a patotearle a nadie, Arturo, lo que queremos es que mejore el fútbol paraguayo y unifiquemos criterios. Mirá que Luqueño fue capacitado por un ex árbitro, conocido tuyo, nosotros hemos solicitado nuestra capacitación en la APF, asistieron el 100% de nuestro plantel de profesionales, jugadores, staff, cuerpo técnico, o sea, nosotros somos los primeros interesados en que esto funcione, pero sí, Arturo, cuando nos sentimos perjudicados, independientemente de eso que vos decís, de la presión de la gente, vamos a levantar nuestra voz de protesta y vamos a pedir que nos escuchen también, ¿verdad? Puede que estemos equivocados, puede que no, ¿verdad? Pero en el caso del penal no cobrado ante el esportivo luqueño, fíjense ustedes, en el partido, en el penal que le cobran a Trinidense, a favor de Trinidense, era lo mismo, entonces, vamos a unificar criterios, Arturo, si no, pues caemos ya en el campo subjetivo de que se cobra según la interpretación del VAR y, bueno, termina perjudicándole a un equipo y beneficiando a otro equipo. Claro, sin sacar el tema del arbitraje de tu mente, usted, vos decías que van a enviar una nota a la PF. Sí, vamos a pedir una reunión con Eber Aquino, vamos a presentar nuestros argumentos y queremos escucharles también a ellos, ahora creo que estamos en nuestro derecho y vamos a exigir eso. ¿Cuándo vas a presentar la nota presencial, nota, y que vean la jugada para que pueda explicarte, Ubaldo, o puedes ver, voy a hacerle comprender, perdón, Eber Aquino, o voy a hacerle comprender el error. ¿Vas a pedir las dos jugadas que se vean? Es lo que vamos a pedir, Arturo, y otras jugadas más. Y, bueno, y después sentarnos, yo por eso te estoy diciendo, siempre en el marco del respeto, y, bueno, que sirva también el caso de Luqueño para que en otros partidos nos curan. Lo que queremos, Arturo, es que se unifiquen los criterios. Eso es lo que queremos, realmente queremos que se unifiquen los criterios y si hay un penal que se cobra en contra del esportivo Luqueño y está bien, y bueno, y perfecto, pero cuando nosotros sentimos de que esta es una jugada totalmente, mira, yo estoy hablando contigo y estoy mirando de vuelta al penal, una jugada que cae arriba, intenta dominar el jugador de General Cagallero, una jugada intrascendente, Arturo, absolutamente intrascendente, y, bueno, se cobra penal. Entonces, unifiquemos criterios, es lo que va a pedir el esportivo Luqueño. Si se cobran esa clase de penales, bueno, que se cobren en ambas áreas. Un segundo, Daniel, un segundo. Sí, presidente, sobre lo que decía en la respuesta anterior, el ejemplo de Trinidense-Tacuaril, la forma en la cual cobran el penal para Trinidense, usted lo va a poner como ejemplo, porque yo coincido plenamente en el tema de unificar criterios como para que no haya una confusión y que a veces se cobre, a veces no, y nos metamos en un problema. O sea, eso van a poner como ejemplo, como para tener una respuesta de por qué por lo menos no se analizó ayer la jugada de la mano del jugador de General Caballero de Mallorquín. Totalmente de acuerdo. Vamos a poner eso como ejemplo. Ya hay un antecedente. Imagínense, estamos recién en la segunda fecha y este es el momento donde tenemos que ponernos todos de acuerdo. Pero si no, esto puede salir fuera de control, ¿verdad? Y lo que menos queremos es eso. Siempre yo reitero, dentro del margen del respeto, pero pidiendo que esto sea realmente beneficioso. Que el caso deportivo luqueño sea un caso que nos sirva a todos para unificar criterios y que mejoremos todos a partir de la siguiente fecha. Y ya pudo hablar por lo menos en privado con Eber Aquino, algo le sugirió, habló con él o a partir de estos pasos oficiales presentar notas video, ahí espera una respuesta. Porque hay que ver cómo es el manejo del departamento de árbitros a partir de ahora. Tiempo atrás tengo entendido que hubo varios reclamos con Elizondo que no tuvieron respuesta en ocasiones anteriores. No, a mí me dicen que el profesor aquí no es muy buena persona, así que yo espero que él pueda trabajar con todos los clubes. Él está obligado a escucharnos también a nosotros. Es más, me gustaría, y yo le paso una recomendación, de hecho voy a hablarlo con él. Sería bueno que él también tenga la posibilidad de ir recorriendo cada club, pueda ir hablando con los directivos de cada club, ir viendo cómo podemos ir mejorando entre todos. Sería bueno de su parte, él se está iniciando recién, y creo y espero que tenga también él la suficiente humildad como para reconocer los errores y que no sea como en ocasiones anteriores a que ponga una defensa corporativa que no le beneficie a nadie. Presidente, decía hace rato que tuvieron charlas, en este caso con la gente del VAR, con el tema arbitraje, allí le explicaban una cosa, pero en práctica, a la hora de la verdad, en el juego, ocurre o se termina sancionando otra cosa, esa falta de criterio de la que usted está hablando y justamente pidiendo esta explicación. Exactamente, exactamente, porque acá pues ya caemos en el campo subjetivo de la posición natural o antinatural de la mano, ahí sabes que ahí ya se descompone todo porque es absolutamente subjetivo, y nosotros dependemos mucho de la interpretación de lo que están mirando mil veces, imagínense en una jugada rápida, que nadie persiguió, que fue imperceptible, una jugada intrascendente, que ni siquiera era peligro de gol, se pusieron a analizar mil veces ahí mirando un monitor, entonces es muy complicado, es muy complicado, acá tenemos que unificar criterios y ver cómo vamos mejorando todo, porque ese análisis que hace el VAR terminó perjudicándole y muchísimo al esportivo luqueño. Presidente, ¿cómo estás Dani Cáceres? Hoy te quería preguntar acerca de lo deportivo, de lo futbolístico netamente, vimos un equipo luqueño que estuvo a la altura, creemos nosotros, yo al menos que he visto, quiero hacer ese análisis contigo, y quiero preguntarte acerca de los muchachos más jóvenes, Sebastián Ruiz Díaz, de Julio Baez, de Sebastián Maldonado, de Fernando Benítez, de Diego Fernández, también que va a dar sus primeras almas, no crees que tanto jugador todavía, que son promesas del club, que son capital del club, pero todos juntos a la vez, le quita un poco de peso específico, ayer yo he visto, me dio la sensación al menos de que, de que general caballero Juan León Mallorquín, le puso un poco la carrocería, en cuanto a peso específico, encima al juvenil equipo de luqueño, presidente. ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo te va? Sí, pero, ¿de qué le sirvió a general caballero Mallorquín, si no tuvo ni una sola jugada de gol? Y yo te voy a responder con un ejemplo, en el 2021, nosotros teníamos un equipo de jugadores de jerarquía, y jugadores con mucha experiencia, y mira cómo nos fue, lo que nosotros tenemos que hacer es, buscar el equilibrio, darle oportunidad, darle confianza a estos chicos, estos chicos Daniel, son los que lograron ascenderlo, vuelta al esportivo luqueño, o sea, no son chicos que, ellos ya saben lo que representa, estar en el esportivo luqueño, tienen una carga pesada, y te voy a terminar, esta consulta, análisis que haces, dándote un ejemplo contundente, el Argentina campeón del mundo, con tres jugadores de edad, y el resto pendejos en promedio de 22, 23 años, muchos de ellos desconocidos, uno de ellos que ni siquiera estaba en la consideración, y que hoy en día fue el jugador más caro vendido, en la historia del fútbol argentino, o sea, démosle, démosle también oportunidad a la gente joven, démosle la suficiente confianza, y yo estoy seguro que, que en este proceso, van a darnos más, más satisfacciones, que, que más los resultados. Voy a meter algo que nos tome como chimerío, Daniel, porque está diciendo en otro medio, y te lo voy a decir, en radio, una hora, ¿verdad? Sí, está hablando Junior, representante de Sassu, y habla de una deuda casi de 100 mil dólares con Sassu, y que no quiere recurrir por el amor al club, a una acción judicial. No, esa es una deuda que nosotros obtenemos con el profesor Sassu, por el ascenso obtenido, para que se den cuenta de lo que, de la suma de dinero importante que el luqueño tuvo que invertir, para volver a ascender, y es una cuenta que nosotros vamos a pagarlo con el profesor Sassu. No, por eso te digo, no dejar escapar, uno sabe que dentro del periodismo, nos escuchamos, nos enteramos, y yo por eso te estoy diciendo, y lo hacemos con respecto, con relación a lo que reclama como una deuda. Mira, Arturo, mira, fíjate, estamos en el mes de febrero, recién el luqueño ascendió en el mes de octubre, o sea que, es una suma de dinero altísimo, que nosotros tenemos que ir viendo con el profesor Sassu, hemos conversado con este muchacho, pero se le entiende, ¿verdad? Se le entiende, está en su derecho, y bueno, no sé qué quiere conseguir este muchacho haciéndolo, yo con eso no va a conseguir absolutamente nada, te puedo asegurar. ¿El mensaje para Junior Riquelme? Claro. Y unir, cerramos con esto, es probable que acuse recibo. Bueno, claro, pero está en su derecho de pedir lo que... Está en todo su derecho, está en todo su derecho, Arturo. Bueno. Y le deseo lo mejor también al profesor Sassu, verá, que le vaya bien en el equipo de resistencia. Cortito, presidente, si sabe de libertad, ¿cuántas entradas le va a dar a Luqueño? Si ya ha coordinado eso con libertad. No, 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 todavía no hemos conversado, estamos cerrando un poco lo que fue el partido ayer, y seguramente de mañana vamos a ponernos en contacto con la gente de libertad para ver cuántas entradas nos asignan. Bueno, Daniel, un saludo a la distancia, gracias por tu tiempo, muy amable. A usted, un fuerte abrazo. Gracias, Daniel Rodríguez, presidente de Luqueño. Juga y ganá en Slot del Sol Online, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia, diversos métodos de pago y atención personalizada a las 24 horas. Si te registras con el código Rubín, en www.slotdelsalonline.com te devuelven el 100% de tu primer depósito y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200 mil guaraníes. Juga y ganá en Slot del Sol Online. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadera, tu sala para cada parte de tu vida. Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza en NGO. Penalty, te conecta a lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número uno en la cancha. Penalty. Genesis es PH más 8 y te hidrata tres veces más. En este verano pedieron tu punto de venta más cercano. Genesis es vida de frutica. Con CNT un departamento amoblado, más un Kia Sonet, más 50 millones. Una Toyota RAV4 Vivida, más 800 millones y sale sí o sí un Audi Q3 0 kilómetro, pedí CNT. Sheporemoy. Bueno, hoy arrancamos con Miguel Cardón, la uca y chante. ¿No está bastante extensa? Sí, sí, sí. Pero tiene 300 mil socios. Regal amor, regalate tu pi. Hasta el 14 de febrero, enamorate de todo lo que podés encontrar en el salón de ventas de tu pi. Celulares, relojes, parlantes, planchitas, termitos y mucho más. Te esperamos. En Bollenes, en Bollenes, guinamúsicos del Chaco, también podés hacer tu pedido en la web de tupi.com.virega, y para toda la gente de Ciudad del Este, Hernan Darius, Presidente Franco y Minga Guazú, porque comprando online, enviamos tu pedido gratis hasta la puerta de tu casa, la gente sabe. 30 mil, perdón que diga. 30 mil, 30 mil, 30 mil. Hoy tiene 15 mil, ¿verdad? Sí, hoy tiene 15 mil, que era 30 mil. Love Day en Yosecuafer, celebramos el amor en Yosecuafer, sorteando una estadía para dos personas en Reses Gamplind, por tus compras a partir de 150 mil granías generadas, cupones, y presentando tu tarjeta de cliente fiel, te duplicamos tus cupones. Seguinos en redes sociales, arroba Yosecuafer, Yosecuafer, creando tendencias. En Cobb, sabemos que lo más importante es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad, que para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones, y los lácteos nos encargamos nosotros. Lacteoscope, el sabor de la familia. Hace más de 150 años, los lubricantes móviles acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil, para que tu motor dure más y en movimiento hay móvil. El seguro de automóvil de Panal Seguros, cuenta con cobertura para conductores de plataformas y particulares, asegura tu vehículo con el plan que mejor se adapta a tus necesidades, cotiza tu seguro de automóvil desde PanalSeguros.com.br y sentí la confianza. Te invitamos a conocer a Carri, una nueva marca de vehículos utilitarios, desde el minibus con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios, de doble cabina y camina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Visítanos en choferes del Chaco y José Asunción Flores, carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Carri. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, ingresa a vmiflores.com, regalamos, regala vmiflores. Todo momento es bueno para disfrutar Lactolanda, la más rica variedad de leches, yogures, mantecas, quesos y postres. Lactolanda, la marca número uno, la salud de cada día. Bueno, ¿y cerro? Sí. Hasta Carlos Humberto Paredes, ¿cómo te va, Carlos? Buenas tardes, Arturo, a vos, a toda la mesa y a las órdenes. ¿Comenzaste ya a orientar? ¿Ya comenzaron las prácticas bajo tu mano en Tacuari? Sí, ya, hay que darle ritmo. ¿Y qué es lo que más te preocupa cuando viste, cuando sentiste? ¿Qué es lo que más preguntaste? No, en realidad no, preocupaciones no tengo, no tengo, porque creo que hay un plantel con que, con que pelear el campeonato, y, y en pos de eso, y con, con esas ganas, con el entusiasmo que encontré hoy, vamos a dar pelea. Hay frase de protocolo de presentación, hablaste poco, mucho, ¿qué dijiste? Yo siempre quiero hablar más en, en, en privado con los chicos, eso lo hicimos, primero en el vestuario, y después lo que es un poco más, eh, social, digamos, eh, fuera de la cancha, pero el caracú de la cuestión, fue en el vestuario. Carlos, y se da un debut especial, porque justo ante Olimpia, el domingo en para uno, va a ser tu primera prueba, entre comillas, como técnico de, de Tacuari. Sí, yo creo que es la mejor manera, tanto para ellos, como para nosotros, como cuerpo técnico, para ellos como, como jugadores, mostrarse ante, ante el último campeón, ante, ante un rival que, que merece muchísimo respeto, como, como todos, eh, y nosotros, y todos estamos, somos entusiasmados, eh, somos chicos, como conjuguetes nuevos, eh, y aparte, te dan un pasaje, a Disneylandia. Carlos, bueno, felicidades por, por este nuevo desafío, ¿cuál es el estilo, que vas a tratar de, de imponer un poco, o te vas a adecuar, a lo que tenés, va a ser mitad y mitad, como viene un poco, el, el, el Tacuari, de, de Carlos Humberto Paredes. Primero, quiero tener un conocimiento profundo, de las características, características individuales, de lo que tengo dentro del plantel, y de acuerdo a eso, eh, ir armando lo que nosotros queremos, por supuesto que queremos darle nuestra impronta, pero primero, en estos, en este poco tiempo que estamos teniendo, quiero tener un conocimiento total de, de cada uno, para poder elegir a lo que nosotros creemos, están a la altura para poder, realizar lo que queremos. Carlos, eh, ya viendo los, los dos partidos, el de Trinidense en la primera fecha, y, y también ahora el de Guaireña, a Nery Barreiro no lo vas a tener, vas a empezar a, a armar seguramente, ya un, un, un nuevo equipo como mínimo, con un cambio, ¿verdad? Sí, es una obligación lo de Nery, por el hecho de que, de que está impedido para jugar, ¿verdad? por el tema de la tarjeta roja, eh, ya hemos empezado a, a, a mirar a todos, desde hoy ya, mañana haremos lo mismo, el miércoles también, seguramente el jueves, dejaremos un colectivo ya, para ir, perfilando lo que se pueda acercar, para el partido del domingo, eh, y cosas como esas que vos vas a viendo ya, porque también tener la experiencia de lo mismo. Carlos Humberto, es lo último, se, te habló sobre Juan Cáceres, el lateral derecho que está en Racing, si está para venir, si sigue negociando, eh, ¿qué te dijeron? Sí, ya hemos hablado, ya hemos hablado con la gente de la gerencia, y la gente de la directiva, juntamente, eh, si viene, seguro que va a darnos un, eh, una ayuda, un apoyo muy importante, eh, queremos tenerlo, todos los que vengan como para poder ayudar, eh, serán bienvenidos. De vista, Hugo Martínez de Luqueño, de Libertad, de Libertad, de vista, Hugo Martínez de Libertad. Sí, habíamos hablado ahí, Arturo, de este chico. Verdad que, verdad que sí. Sí, habíamos hablado de este chico, y le habíamos dicho lo que, lo que pensábamos yo, personalmente, estoy también siguiendo muy de ser Carlos de Gómez, en la sub-20. También, también. Eran los chicos que más nos, eran los chicos que más nos, a mí personalmente, me estaban llamando mucho la atención, por la calidad que, que demuestran. Sí, por eso te pregunté, en esto lo de ayer, nuevamente, Martínez de Libertad. Y bueno, Carlos Humberto, lo mejor, para vos que te vaya bien difícil, pero que te vaya muy bien, digo, porque hay dos derrotas consecutivas, y la intención es remontar. Chao Carlos Humberto, gracias. Chao, chao Arturo, un saludo ahí a todo el mundo, y gracias por, por acordarse. Gracias Carlos Humberto Paredes. Vení a Bristol, y viví el carnaval de ofertas, a los mejores precios del país, sin entrega inicial, acercate a cualquier de nuestras 70 sucursales, o llamándonos al 519 4000 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Barta es la batería número uno, por su rendimiento, durabilidad y fuerza de arranque, con garantía de dos a 18 meses, se encontrarán en las mejores casas de acumuladores del mundo, baterías, barta, un golazo. La mejor opción para instalar, tu industrial depósito fábrica, urbanización, centro industrial de billeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial, con mayor desarrollo, el departamento central. Para más información, comunícate al 437000, la Paraguaya Inmobiliaria, se asegura su inversión. Si querés, tiner al instante en efectivo, vení a Casa Rosada, tenemos cuatro locales, para brindarte la solución que más te conviene, sedes centrales y sucursales, en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocanón, su teléfono, 0981-129-900, Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping, allí vas a encontrar el mejor plantel de instructores y laboratorios, los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicatura superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas, comunícate al 510-971-12, escribinos al WhatsApp 0981-434-771, Instituto de Formación Profesional Colping. No le preocupa a Cerro, algo como fútbol paraguayo. Yo en la previa había dicho que Cerro tenía que ganar y mostrar algo más. Yo dije que primero tiene que jugar mejor, vos podés ganar, no siempre que ganas el mejor, eso está clarito, pero Cerro si juega así no, yo me hago claro lo que yo digo, no tiene idea, no tiene formato, los jugadores se lastiman, algo pasa ahí, cambió todo lo que era, la intensidad, no, lo que era antes, esto de hoy, es doloroso lo que uno dice y no es personal contra Chiqui, no es personal, pero a los grandes se le exige más, a los grandes se le exige, y siempre va a ser así, equipo, jugador, pero Cerro no tiene idea, no tiene forma, no tiene lado, no tiene nada, en las dos primeras presentaciones no, no nada, solo que va a seguir disimulando mientras asume y saque el resultado, pero si va a ser, pero allí es un método que se te puede trancar, se te puede caer, también el resultado manda, la pasó mal frente a Meliano, y no terminó de convencer para nada, el gol y hasta ahí, es más, tuvo situaciones donde Lucas Barrios, por falta de puntería me parece, no terminó de convertir en lo que podría haber sido tranquilamente un empate, si en el segundo tiempo, en el segundo tiempo, Chiqui Jiménez le dio más problema que Lucas Barrios, si entró bien, el ingreso de Jiménez es chiquito, chiquito Jiménez entró bien otra vez, tu ahijado, tu ahijado chiquito, yo no le defiendo como pandrino, no, si pasa que, Lucas Barrios va a tener que esperar, por lo menos 3, 4, 5 partidos, para estar bien, eso es la realidad, y aparte, en el primer tiempo jugó solo, porque puso 5 volantes, un solo delantero, y el Lucas no tiene tanta movilidad, y después con Jiménez era más fácil, porque lo buscaban por arriba, y ya Triniense lo metió contra el área, y para culmo de males, se le lesiona del valle, en un punto sensible, dice que es sobrecarga muscular, pero, a corto plazo, lo saca al siguiente partido, rápidamente, casi, entonces, es una zona sensible de vuelta, que ya estaban necesitando, y ahora, yo no hablo del central Francisco, yo hablo, colectivo, antes era tirar centro, oye, yo soy un buen centro delantero, cuando mi compañero, se fue un tema de discusión, pero hoy, ya no tiene eso, Cerro ya no tira centro, si vamos por eso, y a Churina hay que darle el tiempo necesario, para que aparezca el Cerro, le decía el niño Jorge, y no es que él sea cruel, él digo en el buen sentido, la palabra, la casa de Fer Fer, Guaraní, si bien hicieron, le hicieron el penal del partido anterior, que con Bertaquino, hay que ver como se va a adaptar, ese equipo de Cerro, que es lo que Cerro quiere, hoy Fernando, Fernando, por ejemplo, no está para uno o dos, se sabe que es muy bueno técnicamente, pero te da un balón, y vos querés darle una pared, y ya no corre, ya no pica, pelota al espacio, y antes, voy a decir en mi caso, no voy a meter a todos, pero antes, yo le criticaba a Juguero, por ese formato, de hacerlo Fernández, una especie de 10, y ahora Chiqui quiere hacer lo mismo, lo mismo, y no entiendo, yo ya critiqué a Juguero, que no funcionaba, y ahora Chiqui como que quiere inventar, los nuevos puestos Fernández, o este es el nuevo lugar de Fernández, pero no es, no prende, no prende, no funciona, y hablando de prender, Sergio Díaz tuvo minutos, tiraba la pelota para atrás, cuando vos es el diferente, y buscadrilea algo diferente, Pachi Carrizo, algún pase, pase para atrás, le pasó a los dos, y ahí como que le dan la razón también al propio Chiqui, cuando los dos no tuvieron antes chances, y decís, son los nombres propios, para romper, pero a la hora del juego, algo pasa, si cambia otra vez, al esquema tradicional, de poner un solo delantero, tendrían que ser Díaz y Carrizo las opciones, pero ninguno de los dos, yo le tiro cierta responsabilidad al Chiqui, pero un 60% también los jugadores, a usted me resulta, Luca Barrio se pasó protestando el partido, se tomó con Jan, ¿el primer partido que juega así? Sí, tiene que saber quién es Jan, eso va a señalar, para Luca Barrio, está discutiendo Luca, lo que digo es, usted me puede decir, que a Cerro juega, nosotros sabemos que Olimpia es así, nosotros sabemos que ahora, busca sorpresa y abre libertad, es lo que vimos, que es un medio campo, avasaleante por el momento, pueden decirme a qué juega Cerro, bueno, esa es la respuesta. La promo más full, por carga de 150 mil uraníes, en todos nuestros combustibles, puede ganarte una de las tres camionetas, Chevrolet S10, cero kilómetro, completa y deposita tu cupón, en las situaciones adheridas, además participas por cientos de tanques llenos, semanales, y con Supra 95, aditivada, duplica estos chances, envían WhatsApp, al 0992 606 000 Copetrol, vamos, hace el tour verano pegriga, pero entra en las redes sociales de Erimarca, y descubrí los hermosos lugares, para pasar estas ansiadas vacaciones, antes pasa por Erimarca, y equipate con los accesorios que necesitas, para poder viajar cómodo y seguro, Erimarca lo que la fábrica no te dio, Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100%, cuero cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4 teléfono, 061 500 70 500 70 Indalco, y CRL, La Plata Empeños, es la primera casa de empeños del país, con certificación internacional, ISO 9001, te ofrecemos mucho más dinero, y toda la tranquilidad de empeñar, con la mayor casa de empeños del país, ingresa a laplata.com.py, seguimos creciendo para vos, en los servicios para tu Toyota Camión, Hino, habilitamos un nuevo taller, en la sucursal de abasto, para mantenimiento preventivo, mecánica general y más, visitanos en Avenida Defensoras del Chaco, y Algodonal, frente al mercado de abasto, llámanos al 619 0000, para agendar tu cita, Universidad San Lorenzo, te ofrece, carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras, llámanos al 235, ocho mil, ingresa a unisal.edu.pirega, Cantabria, y sea expertos en pisos cerámicos, porcelanatos, 60 modelos en oferta permanente, 35% de descuento en porcelanatos, juegos de baños, y griferías, y mucho más, consulta al WhatsApp, 0972 55 53 33, dirección Charles de Gol, 2034 Casi, Doctor Ido Llaga, Asunción, Cantabria, y sea, salud protegida, un servicio médico integral, que le ofrece cobertura nacional, Avenida Perú 22, esquina de la Gilla, la teléfono 319 0000, con salud protegida, disfrute mucho más la vida, asado y fútbol, Álamos, porque si es vino, es Álamos, distribuye, representa frutos de los Andes, con mucha razón, que Moreno va a jugar, porque Moreno iba a entrar, si él empataba, si, si no estaba ganando, de emergencia, cuando vos tiras centro, es el último recurso, tiras centro, tiras centro, tiras centro, la vez pasada, antes de Emiliano, fue el último recurso, entró en los últimos días, con el empercio, pero como estaba ganando ahora, metió un medio campista, creo que metió, y si, el último cambio fue, entró Rivas, entró Carrizo, pero hoy Moreno Martín, es el, Félix Torres de Carpellan, ante la necesidad, se da, buscar ahí como último recurso, como, la diferencia que Carpellan dijo, y Chiqui no dice, Carpellan dijo en la conferencia, le, le, convoqué, como una herramienta, si no podemos, y el gol lo hizo, Arcosur contra Venezuela, un a cero ganó la eliminatura, con la diferencia que Félix Torres respondía, el tema que cuando vos tenés Fernando Fernández, tenés, Morales y Churín, tenés Morales, para qué Moreno, qué va a ser con Moreno ahora, si este no es el esquema, Moreno que va a ser en Cerro, y me pueden decir, no, vamos a suponer que juegue Moreno, qué es lo que va a ser, no, no, y no de entrada, hoy no está con tirado, no sirve para el esquema, porque Cerro no tira centro, no juega directo, Francisco López, lo que vieron, este Cerro, no se compadece en nada, del año pasado, y eso, que el año pasado, no fue un equipo brillante, yo no digo lo que Cerro sea brillante, no se compadece, tenía un esquema, tirar centro, tirar centro, o vos crees que por qué dijo Moreno Martín, se van a dar cuenta que yo soy un goleador, por qué se discutió que no le tiran centro, por qué habló este chico que se fue del Cerro Mateus, porque ese era el formato, Mateo ventiló cosas, que no tenía que haberse callado, pero era tirar centro el Cerro de antes. Aprovechada todos los beneficios con Punto Farma, y la Universidad Universitaria, hoy pagando con tu tarjeta de crédito, la Universitaria, Panal, Cabal, y Mastercard, accedes al 30% de descuento, las compras que realices en todos nuestros puntos del país, hace tus compras a través de nuestros canales de venta, porque hoy es día de Universitaria en Punto Farma. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco y Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos, Yokohama, el neumático con la mejor relación precio calidad. Arranca con todo con Kenton, arranca tus clases, arranca tu trabajo, arranca tus desafíos, o tu Kenton, ahora viene con una práctica mochila de regalo. Escribinos al 0976 y 101010, elegí el camino correcto, elegí Kenton. Señor, estamos esperando que se inicie la lectura de la sentencia, en el caso de Fernando Baez Sosa, este joven de 18 años, hijo de paraguayos, que fue asesinado a golpes, a la salida de una disco, en Villa Gesell, en 2020. En minutos más, se iniciará la lectura de la sentencia. Contraemisión de Monumental. Regalamos, celular Samsung, A22, 128 GB, cuotas de 180 mil guaraníes, y te regalo, te llevas un penalizador, acordate que también podés financiar hasta 12 cuotas, 100 y 13, nuestros bancos aliados, te esperamos en cualquiera de estas 31 sucursales, o escribinos al WhatsApp 021, 519, 3000, y conoce toda la variedad de promociones que tenemos para vos, Electroban, mejorando tu calidad de vida. Si necesitas consultorios médicos, vacunatorios, estudios médicos, al mejor precio, con la mejor atención, andar rápido, con ginecología, obstetricia, medicina familiar, y mucho más, comunícate al WhatsApp 021, 729, 3030, rápida, oca clínicas médicas. Crecer inmobiliaria, te presenta la oportunidad de cumplir el sueño, de tu terreno, una urbanización, playas del Carmen, un barrio pensado para casas, quintas y familias que desean disfrutar la hermosa ciudad de Carmen del Paraná, cuotas de 299 mil guaraníes, mínimos requisitos con todos los servicios, comunícate al 0993, 338-4363-021, 338-1199, Crecer inmobiliaria. Estoy hablando fácil con el fútbol a lo grande a la noche, el tema de que estos preparativos siguen para la Copa, para el campeonato, Copa, aunque Cerro juegue, Cerro va a jugar en 15 días, o menos. Yo quiero aportar un poco, yo creo que no es lo ni siquiera en el esquema, ni el formato, como dice Arturo, sino los rendimientos individuales, uno tiene que rendir individualmente, para que cuando el entrenador te ponga en este formato, o en este formato, o en este esquema, vos puedas dar... Te hago una pregunta, a vos sos técnico, yo sé tú... Muy bajos rendimientos individuales. Te hace una pregunta, ¿a qué juega Cerro? Si vos me decís que Cerro tiene un modelo, yo puedo cambiar hombre por hombre. Y por eso te digo, yo como entrenador. No, es que yo quiero saber a qué juega Cerro. Vos me decís Olimpia, yo sé a qué juega Olimpia, te aseguro. Y si quiere Cáceres cambiar, le va a costar, pues ya está diseñado. Sí. Y lo quiso hacer ante Emiliano, y le salió muy mal. Muy mal. Y aprendió de su error, y corrigió ante Luqueña. No, no, no es formato. Es que el que cambió el formato fue Cáceres. El jugador va a rendir de acuerdo a lo que vos le digas. No, es personal contra Chiqui. Cambió. Yo no digo que Cerro por el contrario. Cerro era centro, centro, centro. Alan tiraba centro, tiraba cuatro, acertaba uno. La pelota seguía segundo palo. Arremetía Moreno Martins. Le seguía dentro del área Romero. O Romero no hizo gole dentro del área. Y si tarde o temprano, yo creo que Romero, si no se va a hacer robado, lo era igual. Ya está entendiendo el mensaje. Ya está entendiendo. Porque si no pasa nada con los otros delanteros... Y no va a pasar. Volvemos. Hay que jugar. Mi pregunta es, con respeto, yo no soy un destructivo hasta el turno de mi vida. ¿Qué hubiera ganado? Nada no hubiera ganado. Carajo no hubiera ganado. Desde que lo he dicho a Cerro Díaz, la puta Arturo Rubín tiene razón porque Cerro no tiene... No, yo te voy a decir lo que yo veo nomás. Antes, aunque no era efectivo, y empataban sobre el final, jugaba a Luqueña. Hoy no tiene idea. Hoy no tiene idea de juego. Hoy yo estoy loco. Y encima, coincidiendo un poco con lo que dice Dani, pasa que si, por ejemplo, laterales como Espínola y Baez no tiran centros decentes, ningún esquema funciona. Es que no tiran centros ni al primer palo, ni al segundo palo, ni atrás, ni adelante. ¿A quién le va a tirar? Baez hizo una incursión profunda por izquierda solo en el primer palo. El delantero de Cerro. Sí, el delantero. Y tira... Por eso, o sea, por más de que la idea hoy no... O sea, no se nota un esquema importante de Cerro. Yo creo que pasa también por los rendimientos, porque si pasan los laterales y no meten un centro como la gente, no... Te hago una pregunta. ¿A qué juega Cerro? Yo quiero que me respondan. No, no, y hoy no tiene forma. Yo quiero saber nomás... Pero colabora que los rendimientos están muy por debajo. No, no hay sistemas tácticos. Puede tener... Pero no se ve la idea. Ahí coincidimos. Bueno, pasa nada. Se ve ese trabajo de Aquino por derecha, cruzar para el otro lado. Fue la única que salió más o menos bien. Y ahí Antonio Galeano entra profundo y saca un corte. Se ensució con el mal despeje del jugador de Baez y termina aprovechando. Pero arrancó bien Aquino. O sea, esa intención de abrir un poco la cancha. Sergio Díaz, ¿qué características tiene? Si yo soy Arceled, y así Sergio Díaz, jugá media cancha para arriba. Sí, andá hacia adelante. Abrime largo. Abrí un poquito. Filtrá. Sí, no tiene sentido que entre Sergio Díaz a tirar pelota hacia atrás y no... Pero entonces, eso hace que sea más a mi favor. Si hay un... O sea, tratar de hacer un sistema y vos individualmente nos estás rindiendo, no vas a salir. Por eso mi pregunta, ¿a qué juega? ¿A qué juega? Lucena, este no es Lucena que le conocimos antes, pero para que Lucena juegue él tiene que tener la mentalidad dispuesta a algo y él no tiene hoy. Y el tema es que para que Lucena salga tiene que entrar uno mejor y Carrascal está hoy el doble de peor que Lucena. Y no te aporta soluciones y te mete en una situación de que tenés que mantener el equipo. Viendo los partidos... Yo creo que se conjugan las dos cosas. Es una cuestión de falta de una idea clara y sumarle a eso el bajo rendimiento. Entonces, la pregunta también que queda es ¿es el sistema que quiero utilizar para estos jugadores? Yo creo que sí, porque con estos mismos jugadores le dio el resultado. Chiqui Arce sancionó individualmente en el buen sentido la palabra. Quintana nos rindió lo sacó. Eso que me dijo no estuviste bien te saco. Brian, que fue el titular te saco. El problema es si va a ir sacando. Y no es destructivo, repito, no es personal el tema. Hasta que encuentre el equipo va a tener que hacer eso, quitar a alguno, meter a otro. y así va a llegar a la Copa. Y va a tener que cambiar porque si no, jugando como juega en la encarnación hasta Curicó unido me parece que le va a costar. Yo creo que puede llegar a... Para mí lo que sigo es no es... En Copa, en Copa, no es Curicó. Creo que Curicó puede llegar a pasar Cerros, creo que puede. Ahora, Fortaleza es otra cosa. Pero por parte, ¿verdad? La vuelta tiene un escribano. Andá un poco a firmar que va a pasar Curicó. No, 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 no se firma. Ahora no vaya a entrar el populismo. No se firma, no se firma. Acá hay una escribanía, Francisco López va a decir pasamos Curicó. Cerros conoce anécdotas y traumas terribles de Real Garcilarzo. Y va a ser una tragedia que Cerros es eliminante de Curicó. Claro que va a ser, pero si sigue así, no garantiza. No garantiza, no. Eso no más. Pufa Energy te brinda máximo rendimiento, energía y vitalidad para encarar cada una de tus actividades. Pufa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que te ayudan a aumentar el rendimiento físico, mejorar la memoria y concentración, reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, recargada de energía y vitalidad con Pufa Energy y calidad éticos. Volve a clases con Super Espuma. Compra el somier que siempre quisiste con un 20% de descuento y llévate un kit escolar de regalo. Consulta los modelos disponibles en nuestras tiendas o llámanos al 0974-2020-25 Super Espuma Viví Más Despierto. Llego a recuperar la cita, hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como arroba recupera el pírica Caliafapasa. Con el sol seguro y en todo lugar, tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia Il Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor que se inventó en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta la calidad del mejor precio. Energy, energía de calidad al precio justo. El amor se celebra con idas al cine, paseos, cenas y flores, pero se festeja con Control. Control te invita a festejar el amor y para eso, te premia a vos y a tu pareja. Ingresa a las redes sociales de Control y entérate cómo participar. Control Love is You Are. Olvídate de los metalos oxidados aplica convertidor. Dejalos como nuevos. Para cada problema hay una solución impermeabilización y para proteger asesorate. Al 289-6000 encontrá los productos Zika en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Fleming Sistema prepaga usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visitenos en el 751-750-1 Casi Cubilcheco llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene seguros de Chaco Mariscal López Casi Coronel Cabrera teléfono 605-600 seguro que le conviene seguros de Chaco. Miliempeño 20 arreglos seguros de sufrir plata para mejor cotización Sarmiento Casi Profesor Cabral Concepción Miliempeño El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo más opciones mejor atención un ambiente totalmente renovado vos ya sabes dónde queda sobre Julio Miranda Cueto General Caballero El Machetazo ahora es El Ahorrazo Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo conocidos mundialmente por su calidad y resistencia ahora llegan a tus pies revoluciona tus pasos con los calzados Michelin Encontraros en las mejores tiendas del país distribuye la costa y sea Fortini Tigo Money te regalan internet para navegar busca el código secreto en las tapas de Fortini etiqueta negra 754-175-ML enviálo al 88100 seguí las instrucciones para canjear de la app de Tigo Money un bono de 1 GB directo y sin sorteos Fortini Tigo Money llenan de internet tu verano Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado su caso de negocio informe al 648-293 o pida cotización a tapiti en bajo info arroba tapiti.com.pirega Camins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio contá con toda la seguridad confiabilidad y garantía de los grupos generadores Camins ingresa a camins.com.pirega comunicate al 603-350-51 Camins energía para un mundo que no se detiene gran yo tengo una posición cerro cerro no tiene formato formato eso nomás igual se retiro una carga importante de responsabilidad a los jugadores son los actores el director está allí pero los actores no están funcionando algo pasa ya no llega el mensaje no sé si está adelantado no sé si el mensaje no llega a los actores pero se ve a un cerro ¿sabe Ecuador que más jugó en cerro? con Chiqui fue Enzo Jiménez extremo a la derecha cuando faltaba lateral derecho lateral derecho hoy lo sacó la pregunta un castigo y por rendimiento por rendimiento lo mismo Brian Samudio porque se da la coincidencia que Enzo y Brian fueron reemplazados en el entretiempo la vez pasada porque estaban jugando muy mal y ahora ni siquiera quedaron en la banca Samudio concentró al menos viajó Enzo Jiménez ni siquiera fue encarnación y el caso de Quintana la decisión pasó por elegir a otro central Arce seguramente consideró que no necesitaba a otro central en esa situación pasó la emergencia y jugó Piri Zamota ahí creo que eso ilusionó el tema hay un famoso dicho que los sistemas no fallan fallan los hombres y eso se mientó en el año 1929 en la Argentina cerca del año 30 cuando decían los sistemas no fallan los que fallan son los hombres si los hombres te fallan y Daniel es técnico un sistema vos tenés que cambiar el sistema porque te diste cuenta que bajo tu sistema estos jugadores no funcionan mi pregunta es ¿a qué juega Cerro? porque vos podés insistir te hago un ejemplo y saben muy bien Dani como experiencia que tiene internacional hay técnicos que se encaprichan en su formato y vamos a jugar así te dicen hay los técnicos que dan más libertad de acción es que es así sí, sí, sí es así aunque no quiera Cerro es el primer ejemplo yo te conté en la tercera de Talavera cuando le dijo de León el viejo de León no pase la media cancha y lo que le respondió Valdo a Talavera cuando era Valdo Domínguez el distribuidor hoy se llama base ya estoy podrido de contar la anécdota y en las canas le dijo lo que yo conté no me venga con eso le dijo y le contó su experiencia en back of the world Gran lotamiento de la lotadora inmobiliaria hacia acá fracción calle Moreira dos a doscientos metros de la capilla virgen del Carmen terrenos arbolados vistas panorámicas con una dimensión de trescientos sesenta hasta quinientos metros cuadrados cuotas desde cuatrocientos mil guaraníes sin reajuste y de posición inmediata comunicate al cero quinientos veintiuno doscientos cuatro dos treinta y seis y la lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida para qué comprar si puede alquilar renta magna herramienta más en su obra siempre cerca tuyo acompañando tu progreso estamos en Luque de Ciudad Aleste Fernando de la Mora teléfono seis treinta y cuatro quinientos cuarenta y cuatro renta magna herramienta más en su obra Mimo Vadilla lo puso incluso hay un gol que hace a Damiamo Vadilla o una jugada en el área 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 gol de la victoria ¿dónde está Damiamo Vadilla? la vez pasada no estuvo convocado listo para la prela de la Asterofis para el chef que llevas dentro para el cumpleaños de los más pequeños los Pancho Zupiza siempre salen bien a cualquier ocasión y combinado con todo Pancho Zupiza estar en el mismo lugar ¿sabes dónde es? ¿dónde te se dice a gusto? ahí es Casa Grutter guiando tu economía desde mil novecientos ochenta y uno el bar en un partido como el seguro de acción de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleva una tarjeta roja injusta consulta sobre este seguro llamando al cuatro cuarenta nueve cuatro ochenta y ocho visitando rumbos.com.virega rumbos toda la vida con vos centro de materiales Santa Rosa vinta de materiales de construcción general ferretería todo para el profesional Ruta Coronel Franco Barrio Primavera Concepción Telefono cero nueve siete uno ocho treinta cero cero ocho centro de materiales Santa Rosa Grupo Crisma más de veinticinco años junto a vos brindándote la mejor atención y caliando a sus registraciones Grupo Crisma tu preferencia nuestra fortaleza ¿Vos Rodrigo le encontraste? ¿O Gerardo? ¿Quién le encontró esa padre? Rodrigo 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 le encontró a Can Juan Gocien con Petrol te encanta al niño ¿Domingo a qué hora Rodrigo? ¿Qué hora es la noche? ¿Las once? Las once de la noche imagínate de un domingo a las once de la noche ¿Cómo llegó a la negra de fútbol a lo grande acá? Entonces era a las doce A las doce No, porque a las once me supongo que Rodrigo tiene que estar acá hay programa al aire salvo que vos te vayas antes Ahora me vengo Digo Digo ¿Qué hora antes? Y ocurre que estaba Juan José Estaba el doctor Ariel Martínez Bernie El doctor Enrique Berni y el departamento de fútbol ¿Y qué hacían reunidos? ¡Qué chisme de Dios! Estaban reunidos de noche La hinchada de la parrilla lo sabe no hay asos en Choriqueza Shorty Que tus encuentros se han completado solo depende de una cosa clara del Choriqueza Shorty Disfruta siempre del mejor El auténtico y original Choriqueza Shorty con la calidad de la cooperativa Chortyzer Llena el tanque todos los martes en las estaciones de servicio Shell del grupo Mao pagando con tus tarjetas de crédito Bankop tenés 20% de ahorro más 5% pagando con QR Además acumulas puntos descarga la app de Bankop móvil desde la Play Store o App Store Ingresa a bankop.com.pirega Bankop un banco con raíces Bien y ya en minutos se da la lectura de la sentencia en el caso de Fernando Baez Sosa ya los integrantes del tribunal compuestos por los magistrados María Claudia Castro Cristian Rabaya y Emiliano Lázari ya están en la sala y van a dar lectura ahora a la sentencia a don Arturo El homicidio doblemente agravado por su comisión por Alevosier por el concurso premeditado de las más personas a Baez Sosa Fernando en concurso ideal con lesiones leves por secretaría y conforme lo acordado por las partes a lo que manifiesten otra cosa se va a leer el veredicto el resultado del veredicto y la parte dispositiva de la sentencia Pido la palabra señor presidente Sí doctor De acuerdo a la consideración que la defensa y los imputados tienen sobre el tribunal el respeto a la ley pedimos autorización para recibir el veredicto de pie si es posible Sí por supuesto doctor no hay ningún inconveniente Si usted comienza o por secretaría comienza Por secretaría comienza doctor a dar lectura del veredicto Veredicto De conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado el tribunal por unanimidad dicta veredicto condenatorio contra Thompson Máximo Pablo Pertossi Ciro Comelli Enzo Tomás Benicelli Matías Franco Pertossi Luciano ya afiliados en autos por ser coautores penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la cuestión segunda y contra violaz Ayrton Michel Sinali Blas y Pertossi Lucas Fidel ya afiliados en autos por ser partícipes secundarios penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado la misma cuestión por todo ello el tribunal por unanimidad resuelve primero rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor defensor particular doctor Hugo José Tomei por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto segundo condenar a Máximo Pablo Thompson argentino documento nacional de identidad número 42.342.597 hijo de Javier Thompson y de Rosalía Zárate de Estado civil soltero instruido apodado machu de ocupación estudiante nacido el día 27 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en calle Sáenz Peña número 755 de la ciudad de Zárate provincia de Buenos Aires Ciro Pertossi argentino documento nacional de identidad número 42.626.164 hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali de Estado civil soltero instruido sin apodos de ocupación estudiante nacido el día 8 de mayo del año 2000 en la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en calle Avellaneda 473 de Zárate provincia de Buenos Aires Enzo Enzo Tomás Comeli argentino documento nacional de identidad número 42.431.594 hijo de Marcelo Adrián Comeli y de María Alejandra Guillén de Estado civil soltero instruido sin apodos de ocupación estudiante nacido el día 25 de febrero del año 2000 en la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en la calle Rómulo Noya 2085 casa 2 de Zárate provincia de Buenos Aires Matías Franco Beniceli documento nacional de identidad número 42.294.737 sin apodos hijo de Héctor Eduardo Beniceli y de Mónica Están Zárate de Estado civil soltero instruido de ocupación empleado en un taller de chapa y pintura nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Salk 2261 de Zárate provincia de Buenos Aires y a Luciano Pertossi argentino documento nacional de identidad número 43.670.218 apodado Chano hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali de Estado civil soltero instruido de ocupación estudiante nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Zárate provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473 de la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves de conformidad con lo normado por los artículos 80 incisos segundo y sexto 54 89 y 45 del código penal hecho cometido en la localidad de Villa Gésel el 18 de enero del año 2020 en perjuicio de quien envida fuera Fernando Baez Sosa a la pena de prisión perpetua accesorias legales con más el pago de las costas procesales artículos 5 29 inciso 3 40 41 del código penal artículos 530 y 531 del código procesal penal tercero condenar a Ayrton Michel Violás argentino documento nacional de identidad número 41 millones 890 mil 720 sin apodos hijo de Sergio Daniel Violás y de Erika Eric Izatti de Estado Civil Soltero instruido de Ocupación Técnico Electromecánico nacido el día 9 de mayo de 1999 en la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en la calle Valentina Alcina número 2340 de la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires Blas Inali argentino documento nacional de identidad número 43 3 millones 465 mil 451 sin apodos hijo de María Paula Sinali de Estado Civil Soltero instruido de ocupación estudiante nacido el día 18 de abril del año 2001 en la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en calle Moreno número 565 de la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires y a Lucas Fidel Pertossi argentino documento nacional de identidad número 41 millones 725 mil 245 sin apodos hijo de Marco Germán Pertossi y de Ana María Tartara de Estado civil soltero instruido de ocupación técnico en seguridad e higiene nacido el día 25 de febrero del año 1999 en la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en la avenida Antártida Argentina número 2490 de la localidad de Zárate provincia de Buenos Aires como partícipes secundarios del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves de conformidad con lo normado por los artículos 80 incisos segundo y sexto cincuenta y cuatro ochenta y nueve y cuarenta y seis del código penal a la pena de quince años de prisión accesorias legales y pago de costas procesales cuarto atento el requerimiento efectuado por los representantes del ministerio público fiscal con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio respecto de Juan Pedro Guarino y Tomás Colasso por secretaría póngase a disposición de los mismos la presente causa como así también el registro de grabación del juicio a los efectos que estiman corresponder quinto regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular damnificado doctores Fabián Raúl Améndola tomo cuarenta y cinco folio doscientos nueve perdón perdón estamos en condiciones de seguir con la lectura hay alguna por favor acérquese doctor por favor por favor retírenlo para que reciba bueno el que se está retirando uno de los condenados ¿verdad? William ¿verdad? se descompensó se desmayó uno de ellos entonces por eso los integrantes del tribunal estaban solicitando si es que se podía continuar con la lectura y bueno lo que escuchábamos realmente no creo que que genere aplausos por parte de la ciudadanía tanto paraguaya como argentina porque todos estaban pidiendo prisión perpetua y no fue así solamente una parte de cinco de ocho cinco de ocho exactamente entonces esto podría incluso generar disturbios también fuera de el local donde se está realizando la lectura de la sentencia por eso desde la mañana estábamos viendo un fuerte contingente policial de varias fuerzas exactamente ahora están retirando entonces de la sala al chico que se descompensó luego de escuchar la sentencia le están buscando la sentencia ahí en el lugar seguimos entonces William ¿verdad? seguimos 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 ¿qué pasó? ¿eh? no hay audio no hay audio ahora de él bueno podemos tomar telefuturo si es que tenemos por favor Joel para poder tener más detalles de las personas que están allí nuestra compañera Mabel Díaz está en Buenos Aires precisamente siguiendo la lectura ahora empiezan a llorar vamos a desalojar la sala en este todo el público prensa quedan solamente las partes y los imputados que estén en condiciones se retira todo el mundo de la sala todo el público de la sala y cuando la sala esté en condiciones el tribunal se vuelve a constituir para terminar la lectura bueno está dando instrucciones justamente la titular la presidenta del tribunal María Claudia Castro que se desaloje la sala solamente quedan ahí los imputados los acusados que estén en condiciones de continuar y todo el resto por supuesto las partes permanecen pero el resto tiene que desalojar la sala nos confirman que es Máximo Thompson el que se desmayó en el momento ahí a ver volvemos a repetir ahí está ese que vemos en primer plano es Máximo Thompson y se desploma sí al momento sí ahí va el Máximo Thompson el que cae en el momento ahí está y el efectivo de seguridad que se encontraba en la parte de atrás estaba muy atento por eso pudo sostenerlo y no fue al piso directamente están pidiendo la presencia de un médico de tal forma a darle la asistencia a perpetua se descompensó se desmayó quedó ahí acostado a un lado de uno de sus compañeros imputados y hay cinco hoy vamos a ir a Marcos hay cinco condenas a perpetua y tres condenas a quince años de cárcel vamos a reiterar entonces tenemos los nombres de los condenados a cadena perpetua a prisión perpetua son Máximo Thompson el que cayó desvanecido Ciro Pertossi Enzo Comelli Matías Benicelli y Luciano Pertossi y los tres que fueron condenados a quince años son Ayrton Violás Blasinali y Lucas Pertossi exactamente es importante destacar que todos tienen entre veintitrés y veinticuatro años esas son las edades de todos los condenados además de cadena perpetua por un lado para los cinco procesados más quince años de cárcel para los tres que fueron encontrados responsables pero en carácter de partícipes secundarios fueron también condenados a las costas obviamente como cae de maduro y como corresponde de hecho además de todos los accesorios legales obviamente como bien lo adelantaban los abogados esto va a ser apelado por los defensores y hay que ver si en el caso de los tres también tanto la fiscalía como los creyentes apelan para conseguir cadena perpetua también para los tres que fueron condenados a quince años de cárcel por haber sido encontrados como partícipes secundarios hacemos una breve pausa en instantes estamos de vuelta con todos ustedes bueno de esta manera entonces escuchábamos parte de lo que estaba ocurriendo en el tribunal vamos a guardar para que se retome nuevamente la transmisión don arturo ya como escuchábamos cinco fueron condenados tuvieron prisión perpetua y tres quince años de prisión y esto va a generar una reacción de la ciudadanía porque se estaba solicitando que sea prisión perpetua para todos sin embargo esto no se cumplió y veremos las reacciones posteriormente don arturo cuando se retome la transmisión del tribunal vamos a retomar nuevamente que ningún dolor arruine tu día quitadol la marca más recordada de paraguay y yopishupe quitadol tener tu lote propio es posible en mc inmobiliaria tienes un 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización terrazas del santa clara en la ciudad de liberación para más información seguinos en redes sociales de mc inmobiliaria ahora chevrolet con sus modelos joy y joy senan new onyx y new onyx senan tienen precios super accesibles visita tu concesion además cercana ingresa a chevrolet punto de la sobera punto de la sobera amamos tu chevrolet licenciado no permitís colonica los colegas de argentina están que el se desmayó alen va a tener que ser trasladado por las imágenes que vemos el se desmaya pero sigue llorando digo no es que no se desmayó en shock claro puede estar en shock está hiperventilado lo que se nota llega una ambulancia llega la ambulancia para atender a tomen ahí está buscando oxígeno por eso la urgencia de la unidad de traslado en este momento que ahí ingresa hay ingresa por una de las puertas laterales para que lo puedan asistir ahí vemos si lo van a llevar a la ambulancia para compensarlo en el penal venía de hechos aislados de ese ataque de pánico que había tenido o sea esto se relaciona fue lo único que se quebró o que lloró fuerte cuando habló de hecho Tom se licitó y pidieron asistencia psicológica y no es menor el detalle porque eran los dos que a priori eran los que más complicados estaban más allá que el resultado indica que cinco están complicados en este caso ya volvemos ya volvemos arreídos de mayo asunción sucursal en la marea venía casi que la marea casi panchito lópez teléfono 607-731 whatsapp 0981 543-543 wilmar srl bueno se paró porque estamos observando incluso Mabel Díaz está ahí nuestra compañera Mabel Díaz se para todos abandonan la sala hasta los jueces están abandonando la sala ferro parecía con garantía de calidad llegó a todos los puntos del país cuando necesitas materiales para construcción recordá ferro parecía estamos en avenida Fernando Lamora esquina muro que sucursal en artigas casi sargento martínez teléfono 227-37 al 8 seguimos en redes sociales ferro parecía 39 años construyendo contigo en favor de los representantes del particular ramificado doctores Fabián Raúl Améndola tomo 45 folio 209 del colegio de abogados de la plata Fernando Burlando tomo 27 folio 451 del colegio de abogados de la plata Facundo Raúl Emanuel Améndola tomo 45 y folio 76 del colegio de abogados de la plata Germán Enrique Facio tomo 5 folio 54 del colegio de abogados de Dolores quienes abonaron los tributos de ley para ello se tiene en cuenta las premisas de los artículos 16 y 22 de la ley de honorarios profesionales número 14 967 la actividad desarrollada durante la investigación penal preparatoria lo que implicó pedido y desarrollo de pruebas durante la etapa de juicio con producción de medidas en instrucción suplementaria asistencia a todas las jornadas de debate y con la obtención de condena como resultado del juicio por ello es justo que se fije la suma de 80 y us en forma solidaria rigiendo en el caso los artículos y 9 título primero punto 3 inciso u tercer supuesto 16 28 inciso g 51 y consecutivos de la ley 14 497 y artículo 534 del código de procedimiento penal acordada 4088 suma esta a la que se le adicionará el 10% artículo 12 inciso a de la ley 6716 más el impuesto al valor agregado de corresponder difierase la regulación de honorarios profesionales de vengados en favor del doctor Hugo José Tomei tomo 1 folio 467 del colegio de abogados de Sábate Campana por su rol de abogado defensor de los 8 imputados aceptación de cargo a fojas 319 507 y 544 de la investigación penal preparatoria para la oportunidad que acompañe las constancias de pago de los tributos de ley regístrese notifíquese por lectura artículo 374 párrafo final del código de procedimiento penal consentida o firme de esa intervención al juez de ejecución penal artículos 25 inciso primero 497 y siguientes del código procesal penal 3 de la ley 12.256 artículos 168 y 171 de la constitución provincial remítanse con requerimiento de custodia al señor secretario encargado del área de efectos del ministerio público fiscal departamental los objetos materiales de figuración en autos haciéndosele saber que quedan a disposición del ministerio público fiscal artículos 23 del código penal 7 y 9 del acuerdo 3062 del año 2002 de la suprema corte de la provincia de buenos aires firmado maría claudia castro juez cristian ariel rabaya juez emiliano javier lazari juez ante mí federico mar marasco abogado secretario sin perjuicio de que las partes tienen acceso al sistema augusta donde ha sido cargada completa la resolución por supuesto se van a entregar por secretaría una copia en formato papel a cada una de las partes damos para señalizado el acto buenos días a todos terminó de los 8 a cadena perpetua ¿cuánto? 5 y los otros 3 15 años ahora puedes hacer que llueva dinero apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniendo tu extra de motivación ingresa a www.aposta.lea para enterarte todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss apostar a ganarlo cambia todo decidí ministerio de certeza exigir más de 40 años llevando energía al país empezamos febrero y en la caja mutual tu crédito vale una mochila retirando un crédito desde 5 millones de guaraníes la mochila es tuya para más información llámanos al 218 4000 o seguirlos en redes sociales de caja mutual ya está bueno no digo esto por la red monumental por Miguel Cardona que te están pidiendo un niño ¿verdad? si señor muchos no pudieron escuchar la primera parte si se puede reiterar lo de Cardona bueno entonces fíjate vos porque el Dagen la nota duró más casi una hora 50 minutos si porque 12 y 20 los pedimos no no simplemente pongo el cálculo estadístico de tiempo de cuánto 11.30 entramos saludamos y 12.20 50 y 50 minutos no vamos a pasar con la primera parte vos te quedas hasta las dos vos te quedas entonces vos ponés punto final en el tema llegó el mes más romántico del año Farmacia Catedral te invitamos a vivir la experiencia de los 5 sentidos del amor participando del sorteo de escenas románticas spa para parejas voucher de perfumería conciertos estadías para vos y tu persona especial acumula cupones electrónicos con tus compras desde 30.000 uranías y duplica tus chances comprando marcas adheridas en Farmacia Catedral además de cuidarte amamos premiarte en Paraguay Pirel es el centro del neumático el centro de servicio más importante del país te esperamos en Asunción Mariano de Ñambucia de la encarnación Coronel Ovidio de Santa Rita Pirel es el centro del neumático vamos a conversar mañana con los oficiantes porque me dice el niño que la gente quiere escucharlo en el interior acá lo no el presidente de Olimpia fútbol a lo grande la fuerza de la marca ¿cómo te va Miguel? ¿cómo está Arturo? tanto tiempo ¿el tiempo lo marcaste vos? esto es diagas yo tenía que enfocármelo en los problemas que tiene y se va a ir ordenando muchas cosas mucha gestión mucho trabajo todo tiene su momento y vamos por los impulsos Miguel Cardona donde dice nos voy a hablar y saca un decreto institucional de Franca para uno donde dice hoy no hablo durante 43 días dos horas así seguro teníamos estábamos 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 trabajando nuestro ya viste todo lo que pasó Arturo ya viste lo que fuimos haciendo lo que teníamos que hacer abrir nuestro libro de pase contratar nuestros jugadores estuvimos trabajando intensamente todo el fin de año fue muy duro muy duro no pararon las idas y vueltas en todo esto hoy cuando se abre la bendición no puede fichar vos lo hiciste de acuerdo a cronograma y programa de habilitación pensante ¿verdad? esto podemos porque viene después otro problema Arturo la verdad que hace tres meses cuando ya fuimos pagando los los diez casos que pudimos levantar y que sabíamos que podíamos levantar porque están los otros temas que son muy grandes como ya lo dije públicamente lo de Polenta lo de Nico lo de Junior lo de Palmeira lo de Bayor que los recursos eran limitados nosotros sabíamos que cantamos con una cantidad X que hicimos digamos un esfuerzo entre varios que ya lo sabían de verdad Oscar Vicente Doria Puse yo pusimos otros sabíamos que teníamos un cupo y que con ese cupo teníamos que hacer un gran esfuerzo y demostrar voluntad de pago a la ficha y fuimos trabajando tres meses atrás y hablando con ellos y les mostramos cada vez que levantamos un caso cada vez que levantamos y que Bolímpia se estaba ordenando Bolímpia se estaba ordenando fuimos a Qatar estuvimos reunidos con gente de la FIFA y sabíamos ahí que le demostramos que queríamos levantar esto y nos dijeron ok pero sepan ustedes que cuando caiga otro se va a volver a cerrar entonces en paralelo con eso también teníamos que ir hablando con todos los jugadores que a nosotros nos interesaban y que cumplían con lo que necesitábamos que es un trabajo que estive y nos hacía desde seis meses buscar un segundo arquero buscar un central con la lesión de Saúl y que también tenga la altura que nos interesaba a nosotros como logramos los Johnny Barreto buscar un lateral izquierdo va a tener dos titulares por puesto como siempre dijimos que costó mucho traerla allá hasta con dos trabalas fue un trabajo intenso venir y traerlo allá no fue fácil después teníamos lo de Ramón que queríamos un medio campista que tenga una estructura física y biométricamente nos ayude con un metro ochenta y ocho para partido donde sabemos que sufrimos mucho en el juego y también por supuesto lo de Facundo Bruera que es un jugador que hacía una serie de atributos y que queríamos contar con él con ese nueve de área pero que de quien a través técnica un goleador importante entonces fue un trabajo de mucho tiempo atrás fuimos negociando uno por uno analizando donde necesitábamos cerrando y sabíamos perfectamente que íbamos a tener veinte días aproximadamente que se nos vuelva a cerrar porque en los otros casos son cosas que no se pueden resolver porque no se tiene todos los recursos de una vez era muy difícil estábamos hablando de doce millones de dólares y habíamos juntado cerca de siete nos quedaban todavía cinco millones de dólares que ya no llegábamos donde también ahí como ya lo dije el señor Ale Domínguez nos dio una mano en el tema de él o sea se hizo un trabajo con mucha planificación nosotros tomamos un club Arturo y repito porque vale la pena nunca olvidarse que vos mismo me decías carona vos estás loco bebíamos sesenta millones de dólares y seguimos bebiendo la verdad que lo común ganamos el tiempo no es que se bajó eso reprogramamos mandamos deudas teníamos dieciséis demandas FIFA teníamos riego de irnos a la D Arturo riego de irnos a la D no hay que olvidarse nunca de eso así tomamos el escenario último en la tabla de posiciones sobre eso fuimos diciendo logramos lo que logramos hicimos las cosas cerramos salimos campeones gracias a Dios también salimos campeones de la Copa Paraguay de la Supercopa y después salimos campeón del clausura entramos como cabeza de serie número uno libertadores logramos levantar la sanción de FIFA pero sabíamos que teníamos por un tiempo hicimos una contratación de todo lo que necesitamos que eran prioridades del equipo técnico que habíamos definido y se logró todo eso Arturo si vos no reflotabas cuando yo te di que Miguel le vota loco yo lo hago con respeto quizás los años me dan esta esta licencia de decir las cosas porque vos no sacabas esto y sabes lo que iban a decir Miguel Cardona se encargó de hundir la Olimpia ¿es cierto o no? y cuando un barco se está hundiendo y ya solamente ve la popa que ya está fuera del agua normalmente el último que toma es el responsable hacia acá el responsable el capitán de hundir esto fue Cardona con él se hundió el Olimpia este para la vez este era el escenario que yo tomé entonces no estoy equivocado no es que no estoy equivocado te dije vos estás loco 50, 60 millones para no quiero ser grosero lo que te diga es una grosería si ¿quién carajo asume así? decime nada bueno si la vida a veces te dio un desafío yo no soy de quitarlo como se dice correr en los momentos difíciles al contrario esos son los desafíos que uno tiene que asumir en la vida esos son los momentos que uno tiene que asumir y bueno me tocó a mí en el ejercicio y tomar eso y se hundía el arco se nos hundía los Limpias se iba a la vez los Limpias se iba a la vez nuestros Limpias se iba a la vez todos los jugadores no solamente el cantel se me iba renunciaban todos me liaban nota colacionados se iban uno ocho bueno y que es la nota uno por uno acá toma acá toma la nota que toma tu plata no te va y bota en un postazo hicimos todo lo que teníamos que hacer hicimos todo lo que teníamos que hacer para que este club primero era mantener el plantel primero al mantener el plantel y después empezar a ordenar empezar a pagar empezar a creer empezar a que se sientan otra vez partícipes y que se sientan que es lo que representan de que la gloria está en el oliva y que tenía que seguir aquí y fuimos creyendo y fuimos construyendo muy difícil en este momento muy duro hemos pasado con Arturo la verdad y como yo digo también con mucho de Dios porque acá hay milagros que se fueron dando para conseguir esto logramos crear también un grupo FIFA logramos conseguir los fondos para ir pagando a mis jugadores se hicieron sistemas con un esfuerzo de ellos también terrible ellos consiguieron cosas fuimos pasando una etapa la libertadora echando uno tras otro fuimos juntando fondos fuimos y después terminamos saliendo campeones Arturo del Clostura y la verdad que nos dio una gran alegría una gran alegría y sabíamos que no nos podíamos quedar Arturo no solamente no nos fuimos a la vez no solamente esos limpias no se iban a quebrar que yo te diga Arturo acordate que después va a haber unos limpias mucho más ordenados nos fuimos ordenando se quedó mi plantel no vendí ninguno Arturo de lo que a mí me interesaba ninguno a pesar de que no teníamos plata y que no seguimos teniendo plata pero confío en que los procesos los éxitos deportivos vienen sosteniendo un plantel si no se tené un plantel y ya le digo a mis jugadores me he reunido otra vez el viernes estuve reunido con varios eso que te voy a comentar después porque le digo aguanten aguanten no es momento de irse vamos a ganar más cosas ustedes van a valer el doble o el triple yo jamás me voy a oponer a que ustedes mejoren su calidad de vida yo estoy acá para hacer una herramienta donde todo mejore su calidad de vida va a mejorar el Olimpia va a mejorar pero no me vengan con una historia de mal vender y donde nadie gana nada a veces ganan solo los representantes los jugadores ganan poco y los jugadores y los clubes nada eso ya murió en el Olimpia se terminó acá el día que viene van a ganar porque se ganan bien y todos vamos a ganar bien y que los representantes ganen lo que tengan ganar dignamente entre un porcentaje lógico y yo sé bien cuál es el porcentaje lógico y también así vamos a contratar todo lo que podamos como contratamos cinco jugadores sin haber pagado cero de comisión Arturo cero cero la última vez que contrató a Olimpia pagó dos millones o comprometió a Cruz en dos millones seiscientos mil dólares en un solo año en el dos mil veinte en comisiones de agentes entonces eso se terminó en el Olimpia se terminó estamos trabajando vamos a pagar lo que tengamos que pagar profesionalmente y con porcentajes lógicos y donde el club siempre gane más y los jugadores y a quien le gusta bien y a quien no le gusta no va a seguir trabajando en el Olimpia así es sencillo aquellos que no entiendan la política en el Olimpia no van a trabajar más con el Olimpia y lo que lo de la política lo que no entienden quiénes son hay jugadores que todavía no te interpretan representante que ya lo está diciendo vos tuviste una reunión el viernes o sea lo que esté equivocado hubo atraso en el pago salarial o no en la mensualidad no con los jugadores no con los jugadores no con los jugadores llevamos un acuerdo ya hace un tiempo si ustedes van a cobrar tal fecha lo que hacía atraso es con la parte digamos los funcionarios de la superadministrativa de algunos temas diciembre Arturo fue un mes muy duro no hubo atender cuándo fue el último partido que jugamos creo que fue cuándo salimos 12 de noviembre 12 de noviembre 12 de noviembre este es un año típico ahí ya nadie quiere pagar su cuota no hay entrada se termina no hay partido fue un muy suprimos mucho y yo le había dicho esperen ya va a salir esperen ya va a salir bueno llegaron los recursos por suerte el jueves un recurso y ahí cobraron todos cobraron todos y están todos al día que recursos cualquier que se cobró el jueves y conseguimos unos fondos especiales Arturo conseguimos unos fondos el fondo de donde el sistema el sistema bancario Arturo crédito de seguir debiendo clásico Arturo que alternativa tener no no está bien lo que digo se paga pero se debe se paga pero se debe así está se paga pero se debe a la institución hasta que consigamos algo que yo tengo en mi plano que una vez que se consiga eso se va a calzar con algo específico y es futbolístico es venta es sponsor es palco ¿qué es lo que es? no son créditos Arturo esto va a en su momento se va a descontar bueno pero ¿cuánto debe Olimpia con tu administración? con mi administración la deuda se sigue teniendo esta es una de las creo que es la segunda es la segunda deuda que se toman los Olimpia no por eso te pregunto por eso te lo digo bien en 14 meses creo que es mi segunda deuda ¿y quién saca la cara vos? pero siempre obvio porque si no no va a salir a los Olimpia ya no le presta más nadie nada ¿y quién te dice a vos te dicen en la cara Miguel si vos querés sacar préstamos cosas tuyas te dicen la dirigencia no la dirigencia el sistema bancario bueno a vos te dicen Miguel firmamos esto señor Cardona firme firme garantía 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 ¿y qué hago? así nomás yo sé a qué juega yo no soy ningún improvisado sé bien a qué juego sé porque en ese momento yo sé cómo voy a calzar pero se necesita un respiro así nomás yo hice mi flujo ya tengo el presupuesto ya le presenté le presenté a un equipo le presenté al banco ya vieron toda la proyección de todo el año en todo el 2023 ¿cuáles son los ingresos? ¿cuáles son los egresos? ¿cómo voy a calzar el desfasaje que existe? y cómo vamos a ir ordenando va a ser un año siempre tumultuoso porque en esto vos sabes los egresos son seguros los ingresos son variables a veces ocurra el CESP traza 30 días más 60 días más pero tenemos un plan tenemos un presupuesto tenemos una hoja de ruta clara y vamos a ir trabajando de esa manera vamos a ordenar vamos a seguir ordenando cada vez más nuestro club cuesta acuérdate que yo no es que yo puedo decir esos 60 millones de dólares que tomamos ya no existen existen y tengo que pagar los intereses y se tiene que ir amortizando y sobre eso estamos viviendo y con eso vamos reprogramando estirando pero sabemos que hoy tenemos un patrimonio diferente que hoy nuestro plantel vale mucho más nuestro promedio de edad bajó muchísimo no vamos a cambiar la política porque somos muy puntuales en quienes trajimos queremos y también sacamos mucho Arturo 6 jugadores hemos decidido que ya no continúen para que los jóvenes que vienen de atrás tengan oportunidad de jugar si no nunca van a jugar yo tengo mucha fe en mis jugadores y es así lo que hice el viernes pero anotar esto que te digo el viernes que nunca se hizo el viernes con 7 de mis jugadores me reuní el 7 el 7 no el viernes me reuní con 7 de mis jugadores está bien pero con esos 7 te reuniste individualmente o colectivamente grupal grupal perdón perdón me expreso mal grupal y que pasó con los 7 que le dijiste individual uno a uno ah perdón perdón que le dijiste uno a uno individualmente le dije señores ustedes son jóvenes están haciendo una gran carrera en Olimpia están trabajando hace años vienen luchando desde la inferior muchos de ustedes han crecido han demostrado el amor que le tienen a la camiseta y lo muestran en cada partido yo me encontré con una política salarial muy variable y donde el presidente por subjetividad por criterio dice a vos te voy a subir 3 millones ahora mismo a vos 5 millones a vos porque chutas mejor te subo tanto y a mi no me gusta eso entonces definimos una política como club y quiero que ustedes jóvenes le transmitan a todos los otros jóvenes de toda la categoría aquellos jugadores que han jugado o han llegado a tener dos variables 30 partidos como titulares o segunda variable 15 partidos como titulares pero que hayan sido llamados por la selección absoluta porque ahí eso es un plus van a tener esta como mínimo y como base este salario de aquí en adelante y a todos se les va a igualar porque acá hay una diferencia salarial que no es lógica acá hay variable que uno gana uno que el otro que el otro hay fantasma entre ellos acá estoy hablando de jugadores que son centrales que son volantes que son delanteros entonces no había una política salarial en la tumba y dije de acá adelante o limpia va a jerarquizar y va a valorizar a sus jugadores de la casa porque es cierto a veces para traer un jugador afuera vos le traerle pagar más que el que está de la casa porque vos estás compitiendo contra otro club para traerle pero no me parece justo que ustedes que están en la casa luchando que vienen desde las inferiores muchos tengan una asimetría salarial tan grande a usted se le va a jerarquizar y desde este mes ustedes van a estar ganando esto y van a tener una vida digna y van a pensar diez veces antes de que les quise a otro lugar o a otro país si es que es algo o sea que para que usted le lleven le tienen que pagar por lo menos el doble de lo que ganan acá o si no no le van a necesitar o si no su cabeza está todo el día pensando en esto no con esto ustedes no tienen una vida digna van a poder pagar su cuota de su casa su cuota de auto y su cuota de sus hijos de acá en adelante está la nueva política y no es solamente para ustedes se terminó la subjetividad todo el que está allá abajo corriendo que sabe que tiene que llegar a tener treinta partidos y que se mate que haya esta competitividad porque cuando llega treinta partidos automáticamente van a tener esta nueva estructura salarial van a ganar el dólar y tanto eso obedecía una necesidad es modelo de otros países te dijeron que lo hagas argentina chile y otros países lo implementan así no eso sale de una reunión donde nos reunimos el equipo deportivo mi tesorero Coto yo y estuvimos analizando analizando porque cada uno que este tiene un salario que pasa si levantamos y ahí como se hizo una tormenta y de equipo porque no hacemos esto vamos a valorizar a nuestros jugadores vamos a jerarquizar a nuestros jugadores basta de esto porque yo tengo que pagar yo presidente a este que gana veinte millones lo que gana treinta tiene que estudiar a este tanto a este tanto no lo puede ser vamos a tener una política para llegamos a todo el país con la red satelital monumental radio encarnación de encarnación radio ciento siete punto nueve de ciudad del este radio norte de san pedro radio progreso de santa rita radio primavera de concepción radio cani de yudes alto del guairá radio arandú de jota eulogio estigarribia radio alto paraguay de carmelo peralta radio niu verá de capitán vado llegamos a todo el país con la red satelital monumental formato innovador transmisión digital tecnología de vanguardia monumental AM mil ochenta es radio futuro última hora lee la verdad presenta solo noticias dos minutos hora trece cincuenta y ocho minutos en la república del paraguay temperatura en asunción treinta y tres grados sensación térmica treinta y ocho el tribunal de sentencia de dolores condenó a prisión perpetua cinco autores y a quince años de cárcel a los partícipes del crimen de fernando de la república la república de la república